Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Hadoken Rojo, en este caso episodio número 4, como siempre soy David y me acompaña el equipo al completo, una vez más. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quique, ¿qué pasa? Hola, ¿qué hay David? ¿Cómo estáis? Lazaro. Hola, hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar innovando, porque hemos pensado que por darle un poquitín de vidilla a lo que es la entrada de cada capítulo, nos gustaría un poco hablar de lo último a lo que hemos estado jugando. Entonces, bueno, vamos a meterlo y vamos a ver qué tal funciona. Sergio, empiezas tú, ¿quieres? Muy bien, perfecto. Venga, cuéntanos. Pues, a ver, por empezar por tema retro, le he estado dando esta semana a los famosos Capcom 5 que se quedaron en Capcom 4, es decir, Resident Evil 4, básicamente, mucho, que sigue siendo buenísimo. El control sigue siendo buenísimo, es increíble lo bien que ha envejecido este juego, lo cual, no puedo decir lo mismo de Killer7, mira que me gustó en su día y, joder, macho, es un poco... ¿Envejecido Regulín o qué? Es un poco ponzoña, te lo digo así de claro. O ya lo era en su momento, yo no lo he jugado, no puedo opinar. No, poco mierda, el sistema de control, Rare 1 y tal, pero bueno, es cierto que en su día, a mí me gustó bastante, penetre ser una ponzoña en su día y sigue siendo una pedazo de basura ahora mismo, o sea, ahí... Sí, es que es así. Poco cambio, ya sabéis que el de Destiny nada y lo de Virtueful Joe, me parece, o sea, es buenísimo ese juego. O sea, hasta tal punto es así que me sorprende que Capcom no haga remakes tal que ya de ese juego, o sea, tanto el 1 o el 2, son realmente buenos. Les quedan recién Neville todavía para... Sí, les quedan... Y luego seguirán con Dainocrisis, con lo cual... Sí, sí, sí. Y luego con Onimusha, por favor, Capcom. ¿Dainocrisis? 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 ¿Dainocrisis saldrá? Quique me dirá, Sergio, si me dice lo mismo, saldrá. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego de actual, entre comillas, le he estado dando por temas de curro al Darius. No sé si habéis visto la colección esta nueva que ha salido y demás, que está bastante bien, que la han dividido en dos. Lo que pasa es que se les ha ido un poquito la cabeza, yo creo, a la distribuidora, porque claro, si te quieres hacer con la versión arcade y la versión console, es que son casi 100 pavos, o sea, y se han quedado tan a gusto, 100 pavos. Bueno, pues la media de las ediciones coleccionistas de hoy en día, ¿no? Joder, macho, pero a ver, yo estuve... Sí, pero no es una edición coleccionista, ¿no? Claro, ese es el matiz. No, no, pero es que he estado echando... o sea, oye, por informarme, no me acordaba. Digo, a ver cuánto costaban, pues eso, la que sacó Capcom de los Beat'em Up o el Sega Mega Drive Classics y tal, pues es que salieron a 20 y 30 pavos y claro, son unos cuantos juegos, ¿no? Claro, es que al fin y al cabo estos incluyen, creo que eran 7 la versión arcade, pero que en realidad estaba basado en 4 juegos, y la otra era 9, que en realidad eran 6 juegos, 6 o 7, una cosa así. Está un poquito... engañifa, como le gusta decir a Lázaro, en mi opinión. O sea, muy bueno, pero tienes que tener pasta para gastártela. Eso sí, se sigue siendo muy bueno. A mí la saga Darius, no es que sea de mis shooters favoritos, pero me mola ahí matar pececitos extraños. Eso por un lado, y luego el plato fuerte de Last of Us 2, que no me lo he acabado del todo, pero estoy muy, muy, muy en el final. Y bueno, ahora debatimos, ¿no? Un poquito. Si queréis, ¿no? Bueno, sí. No vas a adelantar entonces. No, 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 porque... No vas a auto-spoilearte. Pero termina ronda, no, no, termina ronda y luego ya nos metemos ahí. Vale, bien, bien, bien. Bueno, Quique, ¿a qué le has estado pegando tú? Pues yo le estoy pegando a la PCG Mini, que me llegó creo que fue como hace una semana o así. Y la verdad es que estoy disfrutando como un niño pequeño. Y me estoy dando cuenta de lo paquete que me he vuelto jugando a juegos. ¿Ah, que sí? Sí, sí, sí. Es increíble. Esa, juegos que antes... Pero si esto lo tengo memorizado o nada. Pero no, está bastante bien, ¿eh? En general la selección de juegos y tal, a mí sí. ¿Qué tal el mando, por cierto? Bien, muy bien. ¿Qué tal el mando? No, muy bien, muy bien, sí. A mí me gusta mucho, o sea, sí, creo que está bastante bien. Y luego de actualidad, pues no lo vais a creer a lo que estoy jugando de actualidad, pero es de Last of Us 2 también. ¡Qué maravilla! Tú también. Sí, creo que me llegó el viernes, me parece, que me mandaron un código Sony. Y pues nada, ahí estoy con él. Dos de cuatro de momento. Y Lázaro, ¿tú también le estás pegando a Last of Us 2? Pues no, yo le estoy pegando a Last of Us 1. Bueno, acabé anoche, porque después de siete años... Un aplauso. A ver, que se oiga. Bien. A ver, el problema es que nunca me ha gustado, pero para criticarlo con fundamento me lo voy a acabar. Digo, pues me lo acabo. Eso está bien. Otro tío con criterio. Eso es. O sea, a ver, no puedes decir, es una mierda, si no te lo ha jugado, pues entonces no tienes ningún tipo de valoración eso. Bueno, entonces me lo he acabado y ya puedo decir con todas las de la ley que no me ha gustado. Luego, si queréis, lo hablamos. Hay mucho que debatir ahí, ¿eh? Hay mucho. Yo voy a enlazar a eso. Una de las cosas que he visto en Last of Us 2, que luego ya hablaremos de todo en general... Que no destripen nada, ¿eh? Que aunque no me guste, seguro que me lo juego también. No, pero precisamente en esa línea. Ahí me ha dado la impresión de que, por supuesto, es una secuela y tal, pero hace muchísimos guiños al 1. No sé si habéis tenido esa impresión también. Un montón. Y, a ver, yo el 1 me lo jugué hace un montón de años ya. Con lo cual, la mitad de las cosas que estaban diciendo, también es verdad que la memoria no es una de mis grandes virtudes, no me estaba curando de nada de lo que me estaban contando. O sea, que conviene jugarse el 1 para refrescar. Sí, la 0 ha sido ahí un... Sí, sí, porque hay, de verdad, hay muchas cosas, hombre, los personajes principales y eso sí te acuerdas. Pero luego hay como un montón de guiños que, por supuesto, todas las secuelas son continuistas, ¿no? Pero, en este caso, joder, el juego original yo lo jugué hace mucho. Y no me acordaba de un montón de cosas que están diciendo así en el juego, como que te lo jugaste ayer o el mes pasado y no va a ser el caso, ¿sabes? Andaba por sentado que todo el mundo se iba a refrescar la historia jugándose la anterior y a lo mejor no. Efectivamente, en mi caso, ¿no? Ahí queda esa perlita, ese consejito para los oyentes. Entonces, si no habéis empezado con Last of Us 2 y tenéis el 1, pegarle fuerte para recordar por lo que pueda pasar. Oye, también tengo anécdota retro, ¿eh? He estado jugando... Hombre... Me puse a probar cositas y he descubierto que uno de mis juegos preferidos de Super Nintendo de toda la vida, que no tiene ningún sentido, pero yo soy así, es el Taekwondo de Human. Madre mía. Ojo de Taekwondo. No me digas, qué sorpresa. No, no, en serio, es muy bueno, es muy bueno. Es un uno contra uno así normalito, pero tiene un montón de opciones de edición de personaje, tiene su modo carrera y la jugabilidad es muy buena. O sea, si alguien tiene por ahí un emulador o que lo pruebe porque... O el cachucho en casa o lo que sea. Pues yo voy a buscar el cachucho Taekwondo es... Fíjate que no lo tenía yo ese juego, sí que recuerdo haberlo jugado en algún momento, pero... A mí... Pero recuerdo como muy discuso, muy vago. A mí, pues sí, probarlo. Yo lo tenía yo como un referente de juegos de lucha. Y mi pregunta es, Lázaro, ¿te gusta más? Yo es que me acuerdo de ese juego, no sé muy bien por qué, pero a mí me parece un poco así. ¿Y no te gusta más el Best of the Best? Ese creo que era de Lorian, ¿puede ser? El que era el kickboxing este, ¿eh? De Loriciels, ¿no? Sí, sí, eso. Yo se lo jugué pero en NES, tío. Esto lo tengo ahí pero en NES. No, o sea, estaba bien. Era muy bueno para ordenador cuando salió. Pero el paso a consola es que un poco el mercado de la consola era otra cosa. Sí, sí, era un poco amorfo, pero... Sí, sí, sí. No, pero es que como lo ha dicho el Taekwondo, yo, joder, macho, es que para eso casi yo le doy al otro, ¿eh? No, pero el Taekwondo era mucho... Era más Street Fighter que Deporte. O sea, Taekwondo era muy guay. Así que... Bueno, y para hacer un remember, pues no está mal. Bueno, y yo por mi parte también voy a dividir un poquito en actual y retro, aunque lo actual es bastante retro en sí mismo, porque es cierto que yo esta semana no he podido jugar mucho y me he limitado a catar un par de demos que han salido en el... Iba a decir oferta, pero no, en la campaña esta que tiene Steam ahora mismo, lo de... ¿Cómo es? Days of Summer o algo así. Sí, algo así, sí. Bueno, un rollo de estos que ha montado la gente. Super original. De esos. 200.000 millones de demos de juegos y entre las que está en la demo del Windjammers 2... Joder, cómo te gusta ese juego, ¿eh? Como sabéis, Windjammers es uno de mis juegos favoritos desde siempre. Y bueno, este Windjammers 2, por lo que he podido catar en la demo, o sea, llamarle Windjammers 2 es como muy arriesgado, ¿no? O sea, porque casi parece un remake. O sea, mismos gráficos... A ver, no mismos gráficos, no. Es decir, mismo estilo gráfico, pero claro, todo 2D, HD de puta madre. Eso sí, mismas músicas, mismas... Las canciones son iguales, pero remezcladas, las mismas mecánicas. Sí que es cierto que tiene mucha más complejidad técnica, porque han añadido movimientos nuevos. Puedes levantar el frisbee del suelo, ahora tienes una barra que se va llenando, típica barra de especial, para hacer un ataque... Bueno, el superataque, digamos, se hace de forma distinta. Ahora tienes un botón, una combinación de botones para hacerlo. No es que... Bueno, ha cambiado ligeramente en ese sentido y sí que se le ha dado más profundidad técnica. Tienes un manotazo para dar al frisbee, según te viene, le pegas un viaje y lo devuelves tal cual. Se puede saltar y tirar el disco así en oblicuo desde el aire. Tiene varias mecánicas nuevas, le han dado un poquito más de profundidad, pero básicamente es el mismo juego. Por lo menos, además, la demo que se limita a tres personajes y tres pistas, es que es tal cual. Hasta la música, todos los menús, todo es idéntico. Más bien para un remake o un Winjammer 1.5, pero bueno, yo estoy muy fuerte. O sea, que tiene más novedades que The Last of Us 2, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Ya han jugado The Last of Us 2? Ya empezamos, ya empiezan a volar los puñalos. No te adelantes, no te adelantes, Sergio. También le he estado pegando a otra demo, en este caso sí que es un producto nuevo, entre comillas, que no sé si lo conocéis, se llamará, se llama EX Zodiac, EX Zodiac. Es un juego que ha hecho un pavo y es un homenaje, pero homenaje en mayúsculas, por no decir otra cosa, al Star Fox. Es tal cual, el mismo estilo gráfico del Star Fox. De hecho, se puede... ¿Al de Super? Sí, el mismo estilo gráfico que el de Super Nintendo, mismos elementos en pantalla, todo muy cuadradote, muy caja, con elementos como muy parcos, pero muy funcionales. Ese tipo de robots grandes, torpes, que se mueven por la pantalla es un poco... Ese mismo tipo de juego, este le han metido... Puedes cambiar, por ejemplo, las opciones gráficas. Puedes cambiar el modo entre HD y resolución estándar. Si lo pones en HD, pues se ven con los polígonos nítidos, vaya, por así decirlo. Si lo pones en la resolución estándar, pues se ve como el Star Fox de Super Nintendo. Y mi pregunta es, ¿y los frames por segundo va a más de 15 o 20 o...? Correcto, ahí lo has dado, porque otra de las opciones gráficas que tiene es que puedes cambiar los frames a 60, 30, 20, 15 o 10. ¿En serio? Y si lo pones entre 10 y 15 es exactamente igual que el Star Fox. Es maravilloso, es un detalle muy chulo. Muy chulo, ¿eh? Lo que pasa es que he visto algún vídeo y tiene una pinta muy, muy, muy buena. Lo malo es que se va 2021 este. Está ahora mismo en Early Access en Steam y, bueno, pues hay un nivel completo con su voz y todo para jugar y es que es una oda, es que es Star Fox. ¿Y la banda sonora? Pues está bien, es de ese estilo, muy 8-16 viteros, esa melodía de, pues eso. ¿De corte épico más o menos y tal? Es, sí, música, iba a decir ratonera, pero no, no es justo. Es ese tipo de música como la de Star Fox. No, la de Star Fox a mí me parece buenísima, en serio. Es la bomba, la música. Para mí me parece muy buena. Estoy totalmente de acuerdo. Es una banda sonora de ese estilo, lo que pasa que no está, vamos, no sé, aquí es la morriña la que habla, ¿no? No puedo ser justo, es parecida a la de Star Fox. No, o sea, la banda sonora de Star Fox está años luz de cualquier cosa, pero que está bien, la música está bien, acompaña la acción y acompaña el tipo de juego que es. Y más o menos, eso en cuanto a lo moderno, moderno antiguo. Sí, ya te veo. Vaya trampa que has hecho. A la de Retro le está pegando muy fuerte, sobre todo con los niños, pues estamos ahí con una partida a medias que tenemos con el Super Mario World 2. Qué grande. Que me sumo a lo que decía aquí, que antes de que nos hemos vuelto mancos con la edad, porque ya este juego me lo hacía en su momento con los ojos cerrados y ahora me matan en unos sitios que digo, pero ¿cómo es posible? Yo nunca me lo terminé, sufría mucho con ese juego, tío. Cuando lloraba. Salía el bebé llorando, me daba de reventar la tele con un parqueño. Bueno, pero eso cuando tienes hijos, te haces inmune, tío. Cuando eres padre ya no te hagas que llore. Pues eso no me ha pasado, entonces no he cogido ya esa costumbre. Yo es que eso por aquel entonces me los hacía al 100%, ese me lo hice al 100% total, que no sé ni cómo tuve, te lo juro, cómo tenía la paciencia. Lo peor era lo de las estrellas, ¿os acordáis? Llegar con las estrellas que no te podían, tenías que hacer un perfecto, básicamente, los últimos niveles están perfectos. Sí, las sumitas, como les hablaba yo, que cada estrellas era un más uno al contador de tiempo. Sí, sí, sí. Que sé, a mí me hace gracia cuando mucha gente lo habrá dicho, los juegos de Nintendo son muy fáciles, depende. Son muy fáciles si lo quieres hacer de paseo. Si lo quieres hacer al 100% son... Efectivamente. O otro con el que estoy jugando yo también con el niño que le gusta mucho, que es el Super Mario 64. Y yo también tengo, vamos, tengo un muy buen recuerdo, como todos nosotros, de ese juego y ahora mismo, o sea, solo el hecho de tener que repetirme cada cuadrito como seis veces para coger todas las... O sea, me da una pereza espectacular. O sea, inciso importante, que esto no sé si lo sabéis, para el que nos oiga también, se filtró el código fuente de Super Mario 64 y una gente lo ha compilado para PC y hay incluso una página web, hay una página web que puedes acceder y jugar desde el navegador a Super Mario 64, perfecto. ¿Pero no lo he hecho abajo esto a Nintendo? No, sorprendentemente no. O sea, el código fuente es relativamente fácil de conseguir, el código compilado no. Lo que he hecho abajo... Pero la web está ahí. Sí, sí, Castan, yo creo que la noticia que leíste tú fue la versión esta, creo que era con Unreal Engine de Super Mario 64. Ah, es verdad, lo he mezclado. Sí, 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 es verdad. Que tiene una pinta... Ahí es el mismo código fuente, lo han compilado usando Unreal Engine 4. De hecho, hay vídeos en YouTube, si lo buscas, que está el juego compilado con Ray Tracing... Y de hecho, la versión que rulaba en su momento, el primer ejecutable, decían que tenía un bicho malvadísimo metido en las tripas, en las antenas. Como cualquier cosa medio legal, que siempre salta un virus por ahí que no se sabe muy bien si es legal, ¿no? Como bien usuario de Mac, que hoy no lo he podido probar. Bueno, pues yo te paso luego la web para que lo pruebes, que lo estuve probando en la web con un pad de PlayStation 4 y funciona. Y funciona, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, y eso es un poco a lo que lo hemos estado pegando. Esto tendría que haber sido una sección así rápida, un repaso un poco más ligero sobre lo que lo hemos estado en esta semana, que es una semana que no para tanto. Y al final se nos ha ido, ¿eh? Se nos ha ido. Además que tenemos una edad, entonces, claro, si nos podemos hablar ya de... ¿A qué ha jugado de retro? Sí, sí, sí. Al final... Hay que acotar. Para el próximo programa, solo actual. Los retro ya haremos un especial. No, al contrario. Hablamos entre nosotros. Al contrario. Siguiente programa es retro. Vamos a pasar un poco a dar un repasito a las novedades de esta semana. Un poco lo que ha venido sucediendo en el sector, ¿no? Y yo creo que merece un poco la pena empezar por revisitar muy por encima, muy por encima, Sergio, que te conozco, ¿vale? Sí. Es que un poco, bueno, pues la resaca a raíz de la presentación de PS5, ¿no? Todos nosotros hemos estado echando un vistazo a los tráilers ya tranquilamente en una resolución mucho más decente que la del streaming, incluso 4K. Sí. Y, bueno, pues hemos podido confirmar que los juegos que lucían muy bien, sí lucían muy bien y los que no nos parecían tan bien, pues no, realmente sí que se ven bien. Como ese Resident Evil 5 que cuando vimos la presentación estuvimos ahí un poco... Y que no termino yo de ver esto. 8, 8. Sí, sí. Sí que viendo el Teller en condiciones es otra cosa. Ahí, o sea, gana mucho. Y, bueno, pues también ha habido un poco movimiento a raíz de, bueno, de qué juegos son exclusivos, qué juegos ya han sido confirmados para otras plataformas como es el caso del Resident Evil 5 o el Pragmata que también saldrán evidentemente en PSX. 8, 8. O sea, 8, 8. Sí, sí, 8, perdón. Sí, es que estaba con el 5 de PS5, se me ha ido totalmente. Resident Evil 8, correcto. Que también saldrá para PSX, bueno, pues como tantos otros, ¿no? Efectivamente. Sergio, oye, ¿cómo lo has visto tú esto de esta resaca post-presentación? ¿Alguna novedad que añadir? ¿Algo importante que remarcar? Pues más o menos me sigo manteniendo en que lo de Horizon es una cosa de loco. O sea, ver eso a 4K es impresionante. O sea, si no hay downgrade, si no hay nada, se nota, es que en ese caso se nota mucho el salto generacional, pero vamos, yo creo que es el juego ahora mismo de referencia total. O sea, eso está claro. Luego, yo sigo diciendo que lo de Ratchet es impresionante. O sea, es increíble, ya no solo lo del cambio de mundo, que es uno de los primeros juegos que yo creo que va a hacer, o sea, va a hacer uso realmente de las características, en este caso del SSD de PS5, y es tremendo como carga. Pero es que es lo de los mundos en sí. O sea, normalmente la saga siempre se ha caracterizado por los gráficos, pero es que en este caso ya es... Y el dado de detalle que tenías tú también. Efectivamente, es que cuesta ya distinguirlo de verdad de una película. O sea, si tú lo quitas los hats de pantalla y lo haces un poquito así, te dicen que es una película de animación muy buena y te lo crees. Sí, parece una película de animación de Pixar, de New York o de algún estudio de estos. Efectivamente, o sea, te lo crees, realmente. Y luego estuve, fíjate, a colación de lo que dijo Lázaro en el programa anterior, creo que fue, ya confundo los programas, pero no da igual, con lo de los juegos de velocidad que están muy conseguidos, que ya parecen todos prácticamente realistas, aparecen de verdad. O sea, dije, ojo, voy a echar un vistazo realmente a 4K, o sea, además al... Yo creo que el Gran Turismo 7, el trailer que se mostró, no era el completo, ¿no? Pues luego hay uno... Hay una versión extendida del trailer, ¿no? Es uno que es un poquito más largo. Eso, después he visto la versión extendida un par de veces, ojo, yo sigo diciendo que ese juego, yo es que noto diferencia. O sea, te lo digo de verdad. No sé si opinas igual que yo. A nivel visual sí que se nota la diferencia. O sea, no digo que sea un salto estratosférico. De hecho, hay una comparación de cómo se ve, no sé qué circuito era, GT7 comparado con GT Sport, pero es una... Sí, este que cruza es un bosque, que en el Gran Turismo 6 o el Sport, los árboles como que cubren por encima. Ahí tienes un tramo de la carretera que es prácticamente un túnel a base de árboles. Sí, sí. Y en este es ya mucho más abierto, con mucho más detalle. Sí, 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 sí. Jolín, se nota, yo, vamos, no sé, pero yo lo noto hasta incluso en el diseño de los coches, que dices, si no se pueden ver mejor. Pues sí se ven mejor. Sí que se puede. Sí se puede, efectivamente. Y luego, en cuanto a Resident, ya lo dejo, es el típico juego que estoy intentando que me guste per se y ya me gusta. Ya, o sea, lo he visto varias veces. Sí, es como la típica, cuando escuchas una canción que dices, jo, es que quiero que me guste y la escuchas 20 veces hasta que te gusta, pues ahora ya estoy en ese plan. Ya me gusta. Yo creo que no hace falta hacer ese ejercicio. O sea, lo que hay que hacer es jugarlo. Es decir, o sea, por mucho que a lo mejor el trailer o la presentación no te haya entrado por los ojos de primeras, yo creo que eso cambia completamente en cuanto le pones las manos encima al mando y te echas los primeros 15 minutos de partida. Estoy de acuerdo. O sea, yo confío mucho en Capcom, pero, hombre, después de lo que yo creo que muchos queríamos ver una presentación por tonalto y ver ese trailer, te quedas un poquito así. Pero vamos, yo creo que hay bastante chicha jugosa de la que rascar. Bueno, yo creo que, vamos, yo creo que si lo, como decirlo, si lo exprimen bien el material que tienen con los hombres lobos, los vampiros y tal, puede salir un juego realmente bueno, realmente bueno. Bien, oye, Quique, ¿tú cómo has visto? ¿Has hecho repaso? Sí, he hecho repaso y he hecho repaso de que menos mal que le ha dicho a Sergio que fuese breve, ¿eh? Porque si no, él se hace el podcast él solo. Sí, no, ya conocemos. Por eso intento acotarle todo lo que puedo, pero se me desmadra el tío. A ver, sí, he hecho repaso y sí, estoy de acuerdo con él, por ejemplo, en que Horizon para mí va a ser la referencia, pero es que tampoco me voy a olvidar que detrás están guerrilla, que son gente que se le da muy bien eso de exprimir las consolas, además de inicio, no luego ya cuando están, sino en general. Y luego también yo me quedaría con un juego que en principio, cuando vi la presentación, por cambiar un poco el chip, no me dijo nada y que ahora, después de verlo, me ha llamado más, que es Ghostwire Tokyo. En principio no me dijo gran cosa y luego viendo después con más calma la ambientación, además yo creo que a todos aquí nos encanta Japón, nos encanta Tokio y tal, y después de ver solo la ambientación, las calles, la ciudad y tal, con independencia de cómo sea la mecánica, yo no sé, que al principio, os lo juro, me dejó muy frío, ¿no? Encima siendo de Shinji Mikami y tal, no sé, al principio me parecía de VR, me parecía no sé, muy bien por dónde iban los tiros, pero viéndolo con más calma dije, pues oye, a lo mejor esto puede estar muy bien. Yo esto lo que añadiría. Yo pensé que el VR le sentaría muy bien a ese juego, vamos. Sí, puede ser que sí. Pero en cualquiera de los casos, la ambientación y eso, a mí sí me ha convencido bastante. O sea, como yo, ¿no, Quique? Básicamente, o sea, te he convencido el programa anterior y ya está. Tokio, Neontal, guay, y compramos todo de novena. Es fácil, es fácil. Lázalo, ¿tú qué? Sí, pues tengo un montón de cuestiones ahí importantes que habría que remarcar. Voy rápido y las voy a enumerarlas así un poco. Como yo, no, de rápido, más o menos. Tema SSD, vamos a ver. ¿Sabe la consola digital? ¿Va a tener más tamaño? No, señores. El disco duro de PlayStation 5 es fijo porque es un múltiplo del boost de acceso, bla, 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 lo que sea. Son 825 gigas, no pueden ser más, no pueden ser menos, no puede haber una edición digital con más disco duro. Siguiente. Es que sí, es que había mucha gente diciéndolos como, se rumorea que sale una de dos teras. Es como que no existe, no puede haber una de dos teras. A no ser que pueda ser un disco duro externo. Habrá más adelante una que sea de 1,6 teras. A lo mejor, a lo mejor. Que sea el doble, pero así de inicio no va a ocurrir. No va a ocurrir. Correcto. Siguiente, Ray Tracing. Es que el Ray Tracing, Checkerboard, no sé qué. Bueno, vale, los reflejos que vimos en Gran Turismo 7 eran Ray Tracing y eran con Checkerboard, no eran en 4K realmente, era un, bueno, pues a lo mejor puede más o puede menos. Digital Foundry decía que era una forma estupenda de no gastar recursos. Efectivamente. Haciendo unos reflejos totalmente fidedignos. Así que otra cosa que he leído por ahí es que el Ray Tracing va a ser en Checkerboard. No, hazlo como quieras y como te deje la consola y como sepas hacerlo, pero no va a ser así porque no lo digas. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Está fuerte Lázaro, ¿eh? Sí, sí, tío. Está fuerte. Estoy ahí a tope. Y eso que no hemos hablado de Last of Us 2 todavía, ojo. Hostia, cuidado. Cuidado. Ojo. Tema Cyberpunk. Bueno, yo estoy un poco ahí, un poco mosqueado con tema Cyberpunk, tema FIFA, tema... Tema te lo compras y te lo regalamos en PlayStation 5 cuando esté. Ya. Que eso me da bastante mal rollo. Eso para luego. Sí, sí, sí. Que va a ser en septiembre de 2021 o por ahí. O por ahí. O por ahí, eso es. Yo creo que por ahí... Ah, y un tema muy importante que ya he tenido algún rifirrafe en tu vídeo. No, 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 no. Qué raro. ¿En Twitter rifirrafes, en serio? No, pero rifirrafe es simpático con perspectiva cenital, con Aureal, que es un tío muy majo, pero es un poco... le gusta ahí el salseo. El salseo. Entonces, eran incapaces de entender que lo que se probó en la primera presentación de... Hemos probado el top 100 de juegos de Play 4 en PlayStation 5 y funcionan como el 90%. Se tomó como hay 90 juegos de PlayStation 4 que funcionan en PlayStation 5. Como no. Se han probado estos. Y se lo han llevado a la tumba, esto. Claro, claro. Se han agarrado ahí como un... Ya a muerte con eso. Entonces... Bueno, sobre este tema en concreto, un inciso muy rápido, Lázaro, perdona. Para todos los incrédulos ahí fuera, Sony, desde el mes de junio, exige a los desarrolladores que todos los juegos que entren en esa mission, es decir, que se manden a producción, tienen que ser compatibles con Play 5. Todos los juegos de Play 4, cualquier juego de Play 4 que se esté publicando ahora en junio, uno de los requisitos para que sea aprobado por Sony es que sea compatible con Play 5. Que sea compatible quiere decir que cargue y funcione, que funcione bien. No tiene por qué tener ni mejores gráficos ni ningún tipo de mejora. Es simplemente que funcione y sea jugable al 100% como si fuese una Play 4. Efectivamente, es que otra parte del rollo este con la noticia de Cyberpunk era... ¿Entonces va a ser compatible con Play 4? ¿Va a ser de los pocos compatibles? O sea, con Play 5 es como que van a ser casi todos compatibles, por favor. Efectivamente. Que tendrá alguna mejora, porque seguramente hasta que salga la versión de Play 5 tiene pinta de que va a pasar un tiempo, con lo cual le habrán mejorado alguna cosita, alguna carga, lo que sea. Pero lógicamente va a ser compatible como muchos, muchos, muchos otros juegos de PlayStation 4. Así que yo creo que hasta ahí... Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Ah, y otra cosa importante. Y otra. El tema de versión digital, versión Blu-ray de PlayStation 5. La gente ya está ahí como que si el precio arriba, precio abajo, qué hacemos, no sé qué. La versión digital lógicamente va a ser más barata, pero un lector de Blu-ray a estas alturas... Cuesta dos duros. Es que creo que sean menos de 50 euros. Van a ser, de hecho, 50 euros de diferencia. Eso es lo que yo pienso. Nada más. Y la dicen, no, pero la digital llevará me dijo duro. Y como, no, otra vez no. Así que... Bueno, precisamente con el tema este de los juegos digitales, de las versiones digitales y los juegos digitales, ha habido un poco de follón esta semana pasada, porque en principio lo que parecía que era Sony reestructurando su PSN o haciendo algún tipo de, no sé, limpieza, llamémosle, luego parece ser que quedó en nada y que es posible que haya sido un error o es posible que estén tocando para adecuar la plataforma a Play 5 o, bueno, un fallo puntual y ya está. Ha habido susto. Ha habido susto. Esto trae de nuevo, pone sobre la mesa el debate famoso de los juegos digitales. Yo esto, vamos, no me cansaré de decirlo. A mí me da pánico que mañana... Lógicamente. O sea, se vaya a hacer puñetas PlayStation Network o Steam o Xbox Live o la Nintendo eShop o... Sí, sí. Llámalo como quieras, la plataforma digital de turno y te quedes sin todos los juegos digitales. Y te comas los mocos que ya ha pasado con Apple. Si es que eso, no es que sea una tarja que ya ha pasado. Ya ha pasado con Nintendo DS, ya ha pasado con Wii. Efectivamente. Claro, las eShop de Nintendo DS y de Wii ya han cerrado. Lo que pasa es que a Nintendo se le perdonan a todo. Eso es. Esto no se habla. Eso es. Pero, joder, hemos metido ahí un dinero y esos juegos, si no los tienes descargados en tus consolas, los has perdido. A mí es que eso me parece un canteo, pero yo creo que... A ver, corregidme si me equivoco. Cuando tú compras un juego digital, tú en realidad creo que lo que estás comprando es una licencia. Es una licencia de uso. Es una licencia. Es decir, están en su derecho. Es que es muy triste, pero están en su derecho. Es decir, pues si la licencia dura tres años por la razón que sea, o dos o diez, luego te quedas sin él. Por eso yo, la gente que defiende a muerte el tema digital, yo no lo acabo de ver. Es que de hecho, Sergio lo pone en las condiciones cuando tú lo estás comprando. Si te molestas en leerlo, te dice eso, que tú estás comprando una licencia. Evidentemente no me molesta en leer esa mierda. Las mismas condiciones que te dice Nintendo con la eShop de Switch, que en cuanto compras un juego digital, renuncias al derecho de devolución, cosa que según el país es ilegal. Debería ser ilegal. Debería ser ilegal. Pleno derecho es nula esa cláusula. O sea, tú puedes devolver el juego, pero Nintendo de entrada ya te lo ponen sus cláusulas y pues luego pelealo, si quieres. Efectivamente. Yo lo que veo es que, o sea, para mí, yo creo que a full price no he comprado ni un solo juego digital. O sea, para mí digital son las rebajas. Entonces, bueno, a cambio de poder perderlo en X años, pues tengo una rebaja considerable. Considerable. Porque hay que admitir que hay unos precios en PlayStation Store o en la eShop cuando hay rebajas brutales, que no te puedes resistir. Y entonces, bueno, una cosa por otra. Estoy de acuerdo, pero no sabes cuánto te va a durar. Pero para mí, o sea, en ese sentido, que tampoco es que sea gran defensor del tema de la segunda mano, o sea, por ciertas historias, pero es que para eso yo prefiero comprarme un juego de segunda mano físico que comprarme uno digital si puedo. O sea, es que es así. Al fin y al cabo lo tienes. O sea, muchos de ellos sí que es cierto, que también es verdad, que muchos de ellos están rotos. Es decir, ahora mismo, a lo mejor exagero, pero yo creo que al 80% de los juegos yo creo que no podrías jugar sin el parche. O podrías jugar de manera lastimosa. Es que es así. Pero bueno, por lo menos... O sea, faltan funciones enteras. Eso es. Una tontería o no tan tontería como puede ser... Modos enteros. Hasta modos enteros de juego multijugador, por ejemplo. Correcto, correcto. Eso es así. Pero bueno, a una por lo menos le tienes. Entonces, joder, la gente que es alegremente, no, no, yo solo digital, dice, joder, es que entre comillas te la juegas. Es que te la juegas un poco. Sí. Es que es así. O sea, tú imagínate que hay un acuerdo con el juego X que está protagonizado por un personaje tal. Y a lo mejor solo han llegado, o una banda sonora, solo han llegado a un acuerdo... Exacto, es el tema de licencias. Cuatro años. Es que al cuatro años desaparece y te quedas sin él. Es que es así de sencillo. Porque además las licencias duran lo que duran, en muchos casos, en muchos juegos. Ya sea de la banda sonora o lo que sea. Eso, de todas maneras, el 100% de los juegos que jugamos, a lo mejor los jugamos una vez y el 80% no los volvemos a jugar. Correcto. En la tontería, con lo cual, si adquieres un juego a un menor precio porque está en digital, te lo terminas y puede que no vuelvas a revisitarlo en tu vida, tampoco pasa nada. O sea, tampoco... No tienes pensado volverlo a jugar. O sea, no es que no tengas derecho, pero quejarte de que ya no lo puedes volver a jugar dentro de 15 años... Es una queja muy de cuñado. Está clarísimo. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo porque yo lo estoy viviendo ahora mismo. O sea, yo ahora mismo estoy, como he contado al principio, estoy volviendo a jugar a Super Mario World 2 o a Super Mario 64 con mis hijos. Y son juegos que, bueno, pues en el caso de Mario 64 lo estoy jugando emulado. Pero en el caso del Super Mario World 2 o de Super Nintendo estoy jugando con el cartucho original. Y, bueno, pues voy a ceñir al hardware real en este caso por hacer la ejemplificación lo más real posible. El juego funciona, Super Mario World 2 en la Super Nintendo funciona perfectamente. Claro. Y no tiene ninguna de sus opciones, las pocas que tuviera en su momento, limitadas porque ha dejado de funcionar un servicio o porque la consola no sé qué. Eso es. Y eso es algo que puede pasar perfectamente. O sea, a lo mejor mi hijo, cuando él tenga a sus hijos o en el día de mañana, pues tiene un muy buen recuerdo de cuando jugó con su viejo al Super Mario World 2 y se lo quiero volver a poner. No al Super Mario World 2, pero a lo mejor le pasa con el Last of Us. A ver, no me pondría a jugar delante de mi hijo de cuatro años al Last of Us 2. Pero bueno, entendedme el ejemplo, ¿vale? Cualquier juego de los de ahora, pues a lo mejor a él le da por ahí y se quiere poner a jugar. O sea, puede vivir exactamente la misma situación que estoy viviendo yo. ¿Por qué no va a poder jugar si coño has pagado por el juego? O sea, yo, a ver, sé que, de nuevo, es un ejemplo muy cuñado y que es un poco agarrarse al clavo ardiendo. Pero, tío, soltamos mucha pasta al cabo del año en juegos como para que los dejemos ir así porque sí. Yo estoy contigo. Vamos, el juego digital tiene sus ventajas, pero uff, yo no lo veo. Que sí, que sí. Aparte de lo que yo siempre digo, o sea, con los juegos le tienes. Con él puedes hacer lo que quieras. Lo puedes regalar, lo puedes vender, lo puedes... Bueno, eso por descontado, claro. Claro, puedes hacer lo que quieras con él. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo he estado hablando únicamente desde el punto de vista de la preservación. Es decir, yo dentro de 15 años, por lo que sea, pues me va a dar por jugar otra vez. Pero, evidentemente, puedes cambiarlo, puedes irte a la tienda de turno y decir, oye, este a cambio da la novedad. Porque no me da la pasta y esto me vale como moneda de cambio para... Yo, además, iría un poco más allá, David. Yo, a ver, por ejemplo, hay elementos, por ejemplo, la música, ¿vale? Yo soy de las pocas personas que todavía compras discos físicos y CDs físicos y todo eso. Pero hay que reconocer que tecnológicamente... Yo también, ¿eh? Bueno, vosotros también, ¿vale? Pero hay que reconocer que tecnológicamente no puedes comprar el hecho de comprar un disco con 10 canciones, que muchas veces no tenemos ni reproductor dónde reproducirlo, con meterte en tu reproductor de bolsillo, en MP4, lo que sea, 200 canciones y escuchar lo que te da la gana. O sea, es verdad que ahí, por ejemplo, ha dado un paso tecnológico que quizá la música no ha sabido estar al mismo nivel, ¿no? Pero en el caso de los videojuegos yo no veo tanta diferencia, tanto beneficio a la hora de comprar algo digital cuando puedes hacerlo igual en formato físico y es lo que estáis diciendo vosotros. Y tienes muchas más ventajas, porque no es tanto el cambio. Pero vamos que con el tema de la música, además, que es un ejemplo que está muy claro, o sea, es decir, tú mismo lo acabas de comentar, tú puedes comprar un disco completo en formato físico y te compras tu disco, tus 10 canciones, que no tienen ni siquiera por qué gustarte todas. Sin embargo, te vas a la plataforma digital de turno y compras una o dos, claro, las que te gustan. Eso con los videojuegos no se puede hacer, no tiene sentido. Oye, que es que en Last of Us la mitad del juego me parece un tostón, me voy a comprar solo los capítulos que me gustan. No tiene sentido, pero es que siguiendo ese mismo ejemplo, los juegos digitales ni siquiera son más baratos. Claro, es que no hay tantos beneficios para el consumidor. Es que son beneficios para Microsoft, pero no para aquí. Y aquí nos metemos en otro jardín acojonante, que a lo mejor es carne de otro programa y hablar del tema de la distribución, de los precios y tal, porque aquí sí que van a haber tortas. Pero obviamente las tiendas tienen mucho que decir al respecto, porque yo creo que es una cuestión de acuerdos barra presiones. O sea, no puede llegar Sony y decir, oye, este juego lo vas a vender tú a 70 euros y yo en mi tienda digital lo vendo a 39,90 euros. Claro, es que no. Y las tiendas te van a decir, mira, te mato. No puedes hacer eso. Y es razonable también. Actos de no agresión, etcétera, etcétera. Cerramos las tiendas y ya está, es que eso es así. Es que no, eso tiene mala solución, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un debate complicadete, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí que es feo. Bueno, oye, respecto al tema precios. Entonces, en Amazon, Francia, metió la pata hace unos días, o no, y dieron de alta lo que parecía, a ver, esto puede ser un Photoshop, puede ser un Chop, en toda regla. Pero bueno, dieron de alta la ficha de la PlayStation 5 con fecha de lanzamiento 20 de noviembre. Qué curioso que Cyberpunk se ha retrasado al 19 de noviembre, ¿vale? A un precio de 500 euros, ¿vale? No hablaba de la versión, bueno, la ficha solo hacía referencia o es la que estaba marcada en la captura de pantalla que hicieron. Estaba seleccionada la versión normal de la consola. Se veía que había como otras opciones, lo típico que te pone Amazon, que te da diferentes alternativas o sabores de, pues, la versión digital, la versión digital con el mando de no sé qué. Con el saludo mando, pues, un poco este rollo. No sabemos, no se podían ver, evidentemente, los precios de las supuestas otras ediciones. Pero bueno, la normal y corriente, la de estos 800 y pico gigas con unidad de Blu-ray, 500 euros, 4,99, vaya. ¿Cómo lo veis? ¿Puede ser? ¿No puede ser? Bastante factible, en mi opinión, bastante factible. Además... Tiene pinta, ¿no? Sí, tiene pinta, más que nada, porque de un tiempo a esta parte, es que si hacéis memoria, luego dicen, es que los periodistas, tal, sí, los periodistas de vez en cuando, a veces metemos la pata y se nos va tal. Pero la inmensa mayoría de las filtraciones que se producen últimamente vienen por parte de los retailers en ese tipo de actividades. Es decir, en dar de alta en sus sistemas, digamos, internos, dar de alta a los juegos, que, bueno, si la gente no lo sabe, lo tiene que hacer con antelación para poder estar en la base de datos y todas esas historias. Y, hombre, cuadra a los 500 euros, perfecto. Es más, yo creo, yo soy de la opinión que va a salir a 4,99 el modelo estándar, 4,49 el otro, el digital, con un mando sin juego. Esa es mi opinión. Sin juego, al menos, yo, es más, a ver, si Sony, de manera, ¿cómo decirlo? Oficial, es decir, no que los retailers hagan lo que les dé la gana, ¿no? Si Sony pusiera la PlayStation a 500 euros con Spiderman, yo no quiero, bueno, ¿habéis visto la que se ha liado? No, supongo que iríamos todos de cabeza. La que se ha liado en, ¿dónde fuera? ¿Dónde era? En Lidl, en Lidl de Francia. En el Lidl de Francia, la que se lió, porque solo había 45 que salieron a 95, eran 95, no, 45 PlayStation 4 a 95 pavos. Claro, la que se lió, pues es que puede ser una cosa de locos, la que se puede liar. Todos los piperos ahí como locos, ¿eh? Pero vamos, es que nos daríamos jodazos entre nosotros, ¿eh? Sí, 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 bueno. A mí me cuadra bastante, no sé cómo lo veis, pero me cuadra totalmente. Puede ser, sí, sí. Sí, yo lo veo sensato en todo lo que cabe, sí. Un poco en la línea, además, de lo que veníamos hablando en los últimos programas, ¿no? De esos, pues en torno a 500, 500 y pico, 600 como muchos. Yo tenía estimación un poquito más, un poquito más cara. Yo pensaba que también, sobre todo porque lo dijeron ellos mismos desde Sony, que no iba a ser una consola barata o eso. Pero y con todo con eso ya es más cara que la Series X, con lo cual yo creo que alejarse mucho tampoco es buena idea. A ver, yo para mis adentros, yo había estimado 569, la consola pelada, 599 con Miles Morales. Yo pensaba que iba a ir más por ahí. Eso ahí en la mente. Pero hay una cosa importante. El coste de producción de PlayStation 4 en su día era de 381 euros y se vendió la consola por 399. El coste estimado, que no se ha confirmado, de producción de PlayStation 5 son 450 euros, más o menos. Y el coste PVP de 499 no parece nada descabellado. Además que lo de Sony salir con la consola perdiendo pasta, sobre todo al principio. Sí, es un clásico. Es un clásico. No se ha ido la primera vez. Y sabemos perfectamente que con el hardware no hacen caja. No, no, claro. Ni ellos ni los retailers. Exacto. El margen del retail es bajísimo y el margen del fabricante es súper bajo también. Además, Sony en concreto, donde hace caja, es con el tema del software. O sea, con todo el impuesto revolucionario que tiene que pagar cualquiera que quiera publicar en su plataforma. No, pero esos son los royalties de toda la vida. Producir los discos no es barato. Y todo esto lleva a la mordida correspondiente. Porque además la fábrica es de Sony y no lo quieres producir en... Sabemos que hay otra compañía que siempre se ha llevado más dinero. Lo sabemos. Atari. Correcto. Por cada producción y por cada cartucho. Claro, más datos. Pero eso no se puede decir. ¿Por qué? ¿Que qué? ¿Que no se puede decir? ¿Queda mal decir que Nintendo siempre cobraba más? No, en absoluto. Pero quería hacerlo así interesante. Ah. Es por el formato. Por eso se siguen agarrando el cartucho. Porque tenemos cosas perfectas. Decirnos que la memoria es muy cara. Pero en su día de Super Nintendo... Sí. O sea, en su día con Super Nintendo ya quedaron un poquito retratados con el tema de las licencias. No, no, pero acordaos. En Super era... Claro, en Super... O sea, yo recuerdo más o menos que eran... Los cartuchos de Nintendo costaban entre 1.000 y 1.500 pesetas de aquel entonces menos que el resto. Es que es así. O sea, ni más ni menos. O sea, eran de 7.500, 7.990 y los otros eran 8.990 o 9.490. Es que es así. Del tirón. Ya sabes el porcentaje que se ha quedado en Nintendo entonces. Pero bueno, pero también es cierto que al menos en su día... O sea, yo siempre digo lo mismo. Nintendo no pone una pistola en la cabeza de nadie para que pase por el aro. Y en aquel entonces, pues oye, la super era la super. Si es que es así. Otra cosa es luego los nuevos tiempos, ¿no? Pero bueno, es libre mercado. O sea, nadie les... Yo te digo, nadie les obliga. Se puede poner en duda ese tipo de estrategias. Pero bueno, la que sí que no se puede poner en duda en ningún caso. Yo creo que es lo bien que lo está haciendo la gente de Microsoft con el servicio este que han anunciado. Bueno, servicio característica más bien que han anunciado de la Series X, que es lo del Smart Delivery. Que tú, bueno, pues con esta característica compras el juego una vez. Y digamos que te lo van, si me he enterado bien, te lo van actualizando por cada generación de la consola que va apareciendo. Yo no sé si me he enterado bien, pero eso para Microsoft está muy bien. Pero para las otras compañías... Ah, bueno, pero eso no tiene que pensar más, ¿no? Porque no será compatible con todos los juegos. Porque si no serán los de Microsoft. Es libre. Explicando, por favor, para uno que no ha hecho los deberes. Lo haces tú, o lo hago yo. Halo tú, Lázaro. El tema es que es arbitrario. A ver, esto es como si PlayStation 4 con PlayStation 4 Pro tiene el tema del super sampling este de ponerlo todo a 4K y bajarlo a 1080p si tienes una tele. Pues lo llama Smart Resolution no sé qué, ¿sabes? O sea, el tema del Smart Delivery es un nombre que le han puesto a algo que le dan, siempre le dan la opción al desarrollador. Correcto. Para que tú, si compras el juego en una generación anterior, te valga también para Series X y te puedas descargar la versión de Series X. Hay un alto porcentaje de títulos que salen en las dos generaciones, en PlayStation 4 o PlayStation 5 también. Eso es. Que tienen esa opción, que no le han puesto nombre, pero que ahí está. O sea, Cyberpunk, por ejemplo, lo va a tener. No se llama Smart Delivery, pero lo tiene. O sea, es un poco, yo lo veo un poco que le han dado a un factor que GTA no. GTA no la vas a tener que pagar, pero porque Rockstar quiere que te lo pagues. Claro, claro. Es que ahí… Pues eso te digo, que por Microsoft muy bien, pero por las third parties, a lo mejor Capcom que te dice… Capcom te dice, llevo sacando los Devil May Cry desde hace un porrón de años y cada vez los saco y muy bien. Pero no sé si te lo lleva gratis, porque entonces… Esto es lo mismo que grabamos, el mismo ejemplo que los juegos de Super Nintendo hace un momento. O sea, el first party va riendo para casa. O sea, igual que los juegos de Super Nintendo, los juegos de Nintendo, publicados por Nintendo, eran 1.500 pesos más baratos. O sea, entonces Microsoft también va riendo para casa. Exactamente lo mismo. Sí, sí, pero yo creo que si Microsoft le dice a Rockstar, oye, sacamos tu juego en el Smart Delivery, y te dice, pues mira, no. Voy a hacer una versión para Xbox Series X y la voy a cobrar aparte y punto. Eso es. O sea, no es una opción que tenga la consola, porque sí. Y que todos los juegos que salgan en One X o en One tengan que salir gratis en Series X. Sí, que es una opción que está ahí, que el desarrollador elige si usa o no. Claro, es que la sensación que tiene mucha gente es… Ah, está guay, todos los juegos que salgan en One X, ahora lo pasa poder jugar gratis en Series X. No, perdona, si el desarrollador quiere, sí. Y entonces tendrás que ver tú cómo vendes también esa opción, Lázaro. Ya, pero esa es la cuestión. A ver, Microsoft lo ha vendido muy bien. A ver, a decir que la venta ya la ha hecho Microsoft, ¿había el trabajo sucio? Sí, sí, sí. No, no, es que… La gente se lo ha creído. Pero desde mi punto de vista es que está muy bien planteado por Microsoft en todos los aspectos. Es decir, a mí me parece que está realmente bien eso. O sea, la idea me parece buena, no es que sea revolucionada, pero me parece que es una buena idea. Lo segundo, no es una norma, pero es una recomendación. Es decir, ellos, la pelota está literalmente en el tejado de la third party. O sea, así… Pelota no, la meta de un pelotón. No, no, es así. Pero es que, ojo, esto da para otro debate. Porque imaginaos que, oye, esto triunfa, que a mí me parece muy bien, triunfa y las compañías se ven medio comprometidas. Se ven, ah, lo voy a tener que sacar. Ojo, adiós a las remaster… Creo que ninguna compañía se acoja a este Smart Delivery, llámalo como quiera, llámalo X en este caso. Sí, pero Lázaro, estoy de acuerdo, pero… Con títulos antes de hace, no sé, de un año para atrás. No, porque hay otro matiz. Hay otro matiz, o sea, para, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista de usuario de Xbox, ¿eh? O sea, poneos en esa mentalidad. Como es retrocompatible, todo lo que es de la generación de la primera Xbox en adelante, a tomar por culo las remasterizaciones. O sea, es que no tendrían ningún sentido. Es decir, si todas las third parties acceden a hacer eso que están por ver, es complicado porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque, en teoría, si tú metes un juego o cargas un juego de la primera Xbox, por ejemplo, imagínate Lalo, por poner un ejemplo, o la Crónica de Riddick, que es mi juego favorito de la primera Xbox, lo haces correr en la Series X, en teoría, va a correr a una tasa de frames por segundo optimizada. Va a tener mejores efectos de luz. Va a tener mayor resolución. Es decir, una remasterización, básicamente. No remake. Una remasterización, no digo chapucera, pero una remasterización de las muchas que se ven. Bueno, pero eso puede servir un poco para quitarse también esa morralla de en medio, ¿no? O sea, es decir, que dejen de vendernos una y otra vez el mismo juego. Sí, sí, pero desde el punto de vista de Microsoft está muy bien, pero desde el punto de vista de un hacer party es un papelón, ¿eh? Eso es lo que me hablaba, claro. Tú sabes, el dinero que está sacando ciertas compañías con esa remasterización. Sí, el tema del Smart Delivery es que solo abarca los títulos cross-gen. O sea, es el juego que sale cuando termina una generación y empieza la otra. Es que hay un año de… tenemos Smart Delivery. Sí, sí, pero Lázaro, a lo que yo me refiero es que si sumas el Smart Delivery con la retrocompatibilidad, que son las dos cosas unidas, es que las dos cosas unidas, aparte de estar, de verdad, a mí me parece que está realmente bien, es que es una historia, ¿eh? Es que tú sacas una remasterización para Series X, es que vas a decir, ¿pero para qué? Si ya lo tienes en el juego, es más, es que ni tan siquiera tendría sentido porque lo más probable es que si te compras el juego original para la tal, estaría más barato casi seguro que esa remasterización. Luego no te saldría a cuenta. Otra cosa, efectivamente lo que dice Lázaro, esto no es una norma, es decir, las third party, si quieren se acogen a eso y si no se lo pasan por el forro y ya está, ya se taja, que es lo que va a pasar, evidentemente, porque es así. Bueno, yo lo diferencio mucho, o sea, el tema de la compatibilidad por un lado, la retrocompatibilidad y el Smart Delivery, o sea, yo no… Considero que Smart Delivery abarca únicamente a los títulos que salen ahora y que puedes adquirir para tu consola de nueva generación. Pero yo me refiero al combo, o sea, el combo en sí es perfecto. Smart Delivery es lo que parece que le han puesto al remake del Demon's Souls, ¿eh? Porque, ¿de qué va eso de que hay que elegir el modo gráfico? Si quieres jugar a 1080, 60 o a 4K, 30 o con o sin ray tracing, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? Sergio, por favor, pon orden. Si te voy a poner orden, yo estamos fastidiados. O sea, yo tuve que leerme la noticia varias veces en varias fuentes porque no daba crédito, porque dije, o sea, a ver, es que hay una versión de, o sea, para la presente generación que me estoy perdiendo, es decir, hay una versión para One X y para PlayStation 4 Pro, lo que sea, que me dejan de elegir. Y dije, no, no, es que es para la siguiente. No parece que sea el caso. Claro, dije, pero a ver, vamos a ver. Y encima que es un juego de Bluepoint, o sea, un estudio que nos ha dejado remasterizaciones brutales como la de Shadow of the Colossus, pero te quedas un poco diciendo, vamos a ver, o sea, en la siguiente generación, vamos a tener todavía que estar eligiendo entre tasa de frames o resolución. Pero como te vamos haciendo los peceros toda la vida, Sergio, no pasa nada, tío. ¿Quieres jugar con Ray Tracing? Pues juegas a 4K a 15 fotogramas por segundo. Y si no, gástate 1.500 pelas en... Uy, pelas, sí. 1.500 euros. En una tarjeta nueva. Estoy todavía con el rollo de los cartuchos de la Super NES. Eso, 1.500 euros en una RTX 2080 Ti Super del copón bendito. Y aún así, tampoco irás a 4K a 60 frames. Yo creo que el tema de esa opción responde un poco a la juventud, a la generación que todavía no ha arrancado. Que no tienen afinado el desarrollo de ese hardware. Un sistema de mejora, pues como el de Last of Us, como el de Neo, como el de Neo 2. O sea, es como mejor de gráficos, menos frames por segundo, más frames por segundo, peor de gráficos. Yo creo que cuando me tengan cogido el rollo. ¿Se sabe realmente cuáles son los settings que tú puedes tocar? Porque yo lo de 1080, 60, 40, 30, me lo he sacado de la manga. Es decir... No, no, no. Es que la historia está... No, no, no. Es que no hay ninguna información. Es como... Yo creo que va a venir a ser exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora con las consolas actuales. Que no te queda nada... O sea, nada claro. Pero sí, te pone a lo mejor como mucho tres efectos. Es decir, priorizar la resolución, priorizar la tasa de cuadros o priorizar tema gráfico. Pero ¿y no será tema gráfico más tirando hacia el tema del raytracing? Porque, joder, Demon's Souls con tanta chapa... Eso todavía no se ha confirmado. No, no. Con tanta armadura y tanta chapa, tanta espada y tanto hierro en general. Y ojo, el raytracing tiene que hacer maravillas ahí. Pero vamos a ver, y vamos a ver. O sea, todavía no he visto jugabilidad. He visto pantallas, pero estamos hablando de Demon's Souls. Es decir, motor gráfico que por mucho que quiera hacer Bluepoint, estamos hablando de Demon's Souls. O sea, y nos entendemos. Tienes escenarios muy chulos el Demon's Souls. Sí, 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 que sí. Pero es Demon's Souls. Si haces el juego de cero, puedes... Pero tú crees que, a ver, por mucho que quieran, lo vas a comparar, no sé cómo decirlo, ligeramente con Horizon, con Horizon 2, que hay año luz. No, hombre, no. Año luz. Claro. Es que además el estilo gráfico, artístico, perdón, del juego tampoco tiene nada que ver. No da pie. Es más contero, sí. Ya estamos, sí, sí, pero ya estamos. Pero estamos hablando del motor gráfico, estamos hablando. Entonces, dices, joder, macho, no me puedo creer que sea noticia que vas a poder elegir en la siguiente generación si quieres jugar de una forma u otra. Es que la verdad es que te queda diciendo que para eso... Yo creo que es muy pronto, yo creo que el programa es muy pronto. Y por lo que leo por ahí es 4K reales, sacrificando el frame rate, y otro es 60 frames por segundo estables, pero con menor calidad, supongo que pues eso, 1800p, 1440p o algo así. Que no llegue a 1080p tampoco, pero que no llegue a 4K de verdad. Sí, hay entre medias, básicamente. Bueno, moraleja, pasaros todos al PC y ya está. Claro, bueno, déjame 2.000 pavos para enviarme una RTX 2080 y ya está. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que son las noticias de la semana. Hasta aquí que no es poco, que al final se nos va la hora, el tema de las novedades rápidas. Insisto, Castaño, The Last of Us 2. Correcto, porque antes de meternos con lo que sería el plato principal, hay que tocar ese Last of Us. ¿Qué pasa? Sergio, siempre empiezas tú y no me da la gana, empiezas tú. A la correcto. Y tú también le estás dando duro a Last of Us. Sí, sí, le estoy dando y... Lánzanos un huesecico. Yo pienso, a ver, que estaremos de acuerdo todos en que a nivel de reproducción es un juego extraordinario. Y también a mí hay otras cosas que me gustan bastante, como por ejemplo, se esfuerza por crear unos personajes más o menos profundos, tener unos elementos dramáticos, con una historia... A mí en ese nivel, en ese sentido, bien. Me gusta bastante. Y además es un juego, si te gusta medianamente el sigilo, es muy entretenido también. Luego ya hay otros elementos... Se te nota un entusiasmo tremendo, ¿eh? Madre mía. ¿Qué, Sergio? Uy, que se te nota un entusiasmo tremendo, ¿eh? No. Está siendo modelado y objetivo. Déjale que desahogar. Claro, no, no. Es verdad. Objetivamente, me parece que es un juego que... Bueno, bien. Pero a ver, Sergio, ¿qué esperabas de la Software 2? Que inventaba la pólvora, que fuese una revolución con respecto al 1. Es una continuación del 1, como he dicho antes, además en casi todos los sentidos. Y además, Naury Dog es un estudio que todos sabemos que apuesta muy sobre el seguro. Que hasta cierto punto, a nivel sobre todo de mecánicas y demás, tiene unos niveles de reproducciones extraordinarios, pero que tampoco inventa nada. Nunca ha inventado nada para mí como estudio. Y bueno, bien. A mí me está gustando. Me estoy entreteniendo con él y demás. Quizá no me lleguen tanto a la historia los personajes, incluso como el 1. El 1 me gustó más. Este me ha dejado un poquito más frío lo que es el... Pero bueno, también es lo que te digo, que acepto lo que intentan ofrecer a nivel dramático y a nivel de historia y de argumento. Y con las cinemáticas, eso es así. Bien. Estaría en mi top 10, no te digo 10, en mi top 20 o 30 de videojuegos, no. Pero tampoco lo estaba el 1. Pero entiendo que a la gente que disfrutó mucho el 1 y que se vio muy contagiada por la historia, por los personajes y tal, que no fue mi caso. Este segundo yo pienso que le va a gustar también, de la misma manera. Yo, a ver, se te nota... Cómo te has contenido, ¿eh? Madre mía. A ver, yo... Todavía no me lo he acabado, ¿vale? Pero estoy prácticamente en el final. Y para mí es un juego de 9. Es un juego... Para mí es un juego sobresaliente. Tiene bastantes virtudes. Entre ellas, yo sigo diciendo... Yo creo que lo he dicho en algún programa anterior. Pero yo creo que Naughty Dog todavía debe estar un poco incrédulo, debe estar un poco descojonándose cuando vieron la demo del Unreal Engine 5 de Epic. O sea, es que esto lo hacemos prácticamente nosotros en PlayStation 4. O sea, lo hacemos en PlayStation 4 en un juego real. Es decir, con IAs corriendo por ahí, con efecto de sonido, con banda sonora, con input y ese tipo de cosas. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, el aspecto sonoro es brutal. O sea, yo creo que es de los mejores juegos de esta generación en cuanto a su apartado sonoro en general. Ya el primero lo era, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero en este caso... Y en este segundo, justo con ese detalle, fue con lo que más me quedé yo después de la presentación que hicieron hace unas semanas. Con todo el tema del audio. A mí me dejó, vamos, impactado. Yo sé que lo estaba escuchando con los altavoces normales del ordenador. O sea, no quiero ni pensar lo que tiene que ser jugar o con un buen equipo de sonido tipo Home Cinema o con unos buenos cascos. Con los cascos. Yo, de hecho, es de los pocos títulos que estoy jugando con auriculares directamente, ¿vale? Eso por otro lado. Y luego, ¿cómo decirlo? Todo el tema de las mecánicas que ya estaban implementadas en The Last of Us 1, están implementadas en este caso exactamente igual, pero un poquito mejor perfiladas desde mi punto de vista, lo que es el combate cuerpo a cuerpo sobre todo, que yo creo que ha evolucionado un poquito. Mercenarios más amplios, que siguen la misma línea, pero bueno, dan una falsa impresión de explorar más. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que una vez dicho esto, es decir, para que luego no se me malinterprete, a mí me parece que es un muy buen juego. O sea, es un juego sobresaliente, es un juego de 9. Bien. A ver, me he puesto un poquito a indagar notas en general, en Metacritic y demás. Y es que ahora mismo, luego ya sabéis que Metacritic puede variar, ¿eh? Pero bueno, a día de hoy, lo último que yo he visto es que este juego es prácticamente top, era top 3 de PlayStation 4 y está por encima, que es lo que me ha llamado la atención, atento, está por encima de God of War. Es decir, y es lo que a mí me choca. Vamos a ver, desde mi humilde punto de vista, desde mi humilde punto de vista, para que un juego lleve, ¿cómo decirlo? De 9,5 en adelante, para mí tiene que ser, tiene que innovar bastante la saga en sí, si pertenece a una saga, e incluso el género. Algo que, en mi opinión, God of War lo aborda. De hecho, bueno, la secuencia está rodada del tirón, a mí me parece una cosa... No sé, bueno, es que no se ha hecho nunca, de hecho. No se ha hecho nunca en videojuegos. Ahí a muerte contigo, Sergio. O sea, es que es así. Sí, sí, sí. Y en este caso es un juego ultracontinuista. O sea, hasta tal punto es así que digo, voy a hacer los deberes del todo. Desde mi punto de vista, ¿qué novedades se ofrece? Pues, reales, por así decirlo. Pues, el tema de lo de las armas, que bueno, o sea, en comparación con el anterior, pero eso lo hemos visto en 850.000 juegos antes. Sí, quizá escenarios más grandes, con todo lo que eso conlleva y tal. Y, sinceramente, poco más. El tema de la accesibilidad lo han cuidado mucho, ¿no? Por lo que he podido ver en algún video. Puede ser, pero... Claro, pero es que, a ver... Intínseco a las mecánicas y al... Yo me refiero, eso, yo me refiero en cuanto a mecánicas. ¿Qué pasa? Yo me he dedicado a mirar por ahí, a echar un ojo, a ver, ¿cómo decirlo? El típico reportaje de las, no sé cuántas, las 5 mejores innovaciones, o las 10 mejores innovaciones de The Last of Us 2. Nuevos enemigos. Ya. Perfecto. Nuevos escenarios. Más grandes. Hombre, ya nos ha fastidiado, chico. Ya, y nueva carátula. Ya, pues hasta ahí llegamos todos. No te jode. O sea, es que estaría bueno. O sea, estaría bueno. Pero en cuanto a juego en sí, no aporta absolutamente nada que no tuviera el primero. Y, de hecho, para mí el primero me parece que es bastante... O sea, es superior al segundo. No en todo, pero en mi opinión es superior. Entre otras cosas porque inventó la saga. Y luego, a ver, ¿cómo decirlo? Todos los componentes que añadió dieron forma a un juego que, en mi opinión, es que es superior a este. No en todo, pero prácticamente en todo. Es decir, The Last of Us 2, a ver, es un juego que además tiene, por cierto, unas secuencias impactantes. O sea, tiene algunas secuencias absolutamente brutales que solo por echarlas un vistazo merece la pena jugar al juego. Pero también es verdad que yo he querido pasar algunas secuencias porque me parecían soporíferas y no puedes. Una de las cosas que me revienta es no poder saltar secuencias en los juegos. Es una cosa que me revienta. Pero bueno, es así. Es por eso por lo que le han dado palos a este con la modita asquerosa del Review Bombing. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es un clásico, ¿no? Sí. El 90% de la gente que pone malas notas en Metacritic como Readers Score es gente que no tiene la consola para un exclusivo o gente que tiene una ideología de auténtico hombre de las cavernas y le molesta muchísimo que una mujer lesbiana protagonice un juego. Es que en este caso justo van por ahí los tiros. Es decir, este Review Bombing viene de la mano de que el personaje protagonista no me representa. Y digo yo. Es Piedemann si te representa. El Mazas de 2 metros y 200 kilos y puesto hasta el culo de anabolizantes con un fusco que es más grande que él, ¿sí te representa como jugador? No, le representa mejor la señorita de Nier Automata, ¿sabes? Es que es ridículo, de verdad, es ridículo. Deja tu vida y tranquilo. No, no, decía Lázaro. No, no, a ver, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que tampoco merece gran comentario. No, no. El Review Bombing y demás. Es que está claro. Pero, fija, a colación de eso, con el tema de los personajes y demás, es que, en mi opinión, evidentemente, todo lo que es la profundidad de personajes y la narrativa en general, para mí están claramente por encima de la media de la que posee de The Last of Us 2. Bien, pero, por ejemplo, a mí se me ha venido a la mente un rollo más o menos similar, Life is Strange. Es que para mí Life is Strange, tanto los personajes como la narrativa está a años luz de la que han plasmado en The Last of Us 2, en mi opinión. Sí, a años luz. Sí, a años luz, sí. Y ese tipo de juegos te aburren. Efectivamente. Y además ya sabes. Había pasado con el primero, que yo me he negado a jugar porque no me he atraído desde el principio y al final me lo he jugado, como lo acabé ayer. Aparte tengo un platino de Nioh 2 que no tengo mucho todavía. Mira, tenía, Baja, Lázaro, tenía apuntado para la tontería del programa, estar diciendo, somos el podcast de videojuegos en el que Lázaro tiene el platino de Nioh 2 y abusamos de la tontería del Dark Souls de no sé qué. Efectivamente. Y me he cortado de meterlo y al final lo he tenido que tirar. Ojo, nada, lo he tenido que decir yo. Yo la de The Last of Us la tengo, ya la tengo para luego, esa la tengo. La que no me prepara es de Silent Hill, pero como lo has dicho, pues lo digo. Silent Hill. Ya hemos tocado los tres temas de cada uno de los programas. Silent Hill está ahí mismo. y tenemos un platino del Nioh y somos el Dark Souls de los podcast videojuegos. No, no, no. Y Dark Souls está... Te va a encantar, Lázaro. Bueno, pues al ataque. Me he jugado el Last of Us, el primero. Siempre lo he criticado un poco sin sentido porque siempre he jugado la primera hora y he dejado de jugar. Y ahora me lo he acabado, me lo acabé de ayer. A ver, es muy buen juego, pero creo que se le ha encumbrado un poco locamente. O sea, vamos a ver. Es muy buen juego con un argumento excelente para ser un videojuego. Porque no es la leche tampoco, pero para ser un videojuego tiene un argumento excelente. Muy por encima de la media. Es una serie de situaciones increíbles. Pero tiene una serie de mecánicas, unas constricciones a la hora de realizar determinadas acciones. Y una repetición de mierdas. O sea, lo de mover palés por el agua, coger ladrillos y botellas, que no hay otros objetos en todo el puto mundo. Hay ladrillos y botellas, nada más. Y lo de arrastrar contenedores para subirte a una ventana. O sea, no me puedo creer que tengas imaginación para hacer un argumento increíble y no tengas imaginación para que el desarrollo del juego te lleve a mover otra cosa. Bueno, perdón, hay que mover un piano con asas. Un piano que tiene asas en un escenario. O sea, vale que estoy muy crítico, pero es que no entiendo cómo ese juego se ha convertido en el mejor juego de la historia para mucha gente. Porque es muy buen juego, ya lo digo. Tengo que decir algo importante para vosotros que os gusta tanto Resident Evil. Veo Last of Us más Resident Evil que Resident Evil 7, por ejemplo. O sea, me parece muy Resident Evil 4 a la hora de ahorrar balas, el rollo pasillero. Lo veo muy Resident Evil 4. Muy, muy, muy Resident Evil 4. ¿Cuatro? Si me digas que es más Resident Evil que el Resident Evil 5, te lo compro. Pero que el 7, no. El 7 empieza muy poco Resident Evil. Pero es verdad que al principio dices, ¿qué demonios estoy jugando? Aquí está la locura de la chica esta y tal. Pero a medida que... Lázaro, juega el 7. Lázaro, fuera de coña, juega la Resident Evil 7. Es que... Te lo digo verdad. Las cuatro primeras horas... Que me cago de miedo. Lo sé. A plena luz. Joder, juega a las 12 de la mañana, macho, con el solazo de Julio y con tu chica al lado. Y con tu gato. Pero, Sergio David, ¿no estáis conmigo en que Resident Evil 7? Al principio es cualquier cosa menos Resident Evil. Pero es muy distinto, pero luego se va aclimatando. Y al final los puzles, las situaciones, los enemigos son muy de Resident Evil. Al final me lo juego, ¿eh? Al final me lo juego. No sé, es que yo sigo insistiendo que para mí Resident Evil 7, las cuatro primeras horas de Resident Evil 7 aproximadamente, son de lo mejor que he jugado. Pero luego es muy Resident Evil, ¿eh? Los puzles son muy Resident Evil. No es tampoco que rompa con la saga completamente, ¿no? Es extraño por el hecho de que está en primera persona y es lo que a lo mejor te saca un poco de lo que tú tienes encorsetado de Resident Evil, pero que te acostumbras a los 10 minutos de estar jugando, ¿eh? Pero bueno, volvamos. Volvamos a las tofas. Volvamos, sí, sí, sí. Lo he dicho, chicos. Me ha gustado mucho el argumento. De hecho, lo he terminado por el argumento. Porque como juego ha habido momentos de soltar el mando y decir... Hasta luego. O sea, mecánicas. La típica mecánica esa de Session 2. La que te mata de sigilo, ¿no? Efectivamente, de sigilo y te pilla un bicho y hace... Y otra vez... A empezar otra vez. Y la animación de la muerte y a empezar otra vez. ¿Pero esto que es el Holoseum de SEGA? ¿O qué mierda es esta? Es el Dark Souls. Ojo. Es el Dark Souls de los Tomb Raider. Maravilla. Nos banean. Nos banean. Nos sabemos dos veces la frase de... Somos el tal del cual. El Dark Souls de los Tomb Raider es una cosa muy bonita, ¿eh? Está bien tirada, ¿eh? No vayáis por ahí, por favor. Para terminar... No se echan. Lo que digo... Es muy, muy bueno, pero no es tan bueno como mucha gente lo pinta. Y, a pesar de que voy a defender su argumento a muerte, como de los mejores que he jugado... O sea, que he vivido en un videojuego, tiene un final que es una auténtica mierda. Es una bazofia ese final. O sea, es que lo viví hace horas y me parece ridículo. O sea, ¿cómo está tan trabajado todo para que llegue ese final? Me quedé... O sea, se me pasó el sueño a las 3 de la mañana. Me quedé con cara de... Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Sí. No sé. A mí no me pareció tan malo, pero... Podría ser mejorable, por así decirlo. Pero bueno, y antes de terminar, yo... Detalles de The Last of Us 2. Chorraditas, ¿eh? Pero me gusta... ¿Cómo decirlo? ¿Con o sin spoilers, Sergio? No, no. Siempre sin spoilers. Sí, por favor. Por avisar, si no. No, no, no. Yo siempre sin spoilers. Ya sabéis lo que pienso de los spoilers y estas cosas. Uno. ¿Sabéis lo que pienso de Ellie, no? O sea, que es un personaje que no me cae demasiado bien y no tiene nada que ver con que sea lesbiana o no. Que me da exactamente igual. No, es un personaje que yo creo, que es lo que voy a comentar, yo creo que Naughty Dog, ¿cómo decirlo? Intenta a propósito que no te caiga... No sé si es que te caiga mal, pero que no te caiga bien. ¿Y por qué? Un detalle. Nada más empezar el juego. Por eso te digo que no es spoiler. Lo primero... Quique, tú lo has jugado, ¿no? Sí. Nada más, nada más, ¿cómo decirlo? Recobrar control de Ellie tras una secuencia cinemática y demás. Lo primero que hace Ellie es olerse la axila derecha. ¿Tal cual? Eso es lo primero que... Lo primero, dice, pero... O sea, de verdad que es lo... O sea, que no pasa nada, pero de verdad que lo primero... Imagínate que no has jugado al anterior y te pones a jugar a esto. Lo primero que hace esta chica es olerse a ver que... Pero por favor, o sea... Así fuera de contexto es un poco extraño, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es el típico gesto este que haces de me huelo la ropa porque soy consciente de que huelo... No, no, pero no, tal cual. O se mete la cabeza debajo del brazo, literalmente. Tal cual. Yo creo que Naughty Dog ha abusado un poco, porque en el primero abusa un poco de las situaciones violentas y desagradables. O sea, hay golpes, rodillazos en la cara, reventar la cara de alguien contra una pared que no es necesario. Sin hacer spoiler en el segundo más. Pues claro, es que yo creo que es otra de las cosas que... ¡Oh, qué guapo! ¡Mira lo que puedes hacer! Como mira, tío, o sea, esto es gratuito. Lo puede hacer cualquier juego, pero tiene el gusto de no hacerlo. O sea, me parece un poco exagerado y fuera de lugar. O sea, juntan el sonido perfecto que tiene ese juego con situaciones muy violentas y muy chungas. Y es impactante, pero no tiene por qué ser bueno. Esos detalles particulares de cosas así fuera de lo común que puedes hacer están en muchos otros juegos sin necesidad de ser desagradable. Incluso está siendo divertido. Yo que sé. Ese es el tema. Metal Gear, cojo una revista subida de tono, la tiro al suelo y tengo distraídos a todos los soldados de la planta porque están todos como tontos que ni siquiera la cogen, se quedan mirando. Yo que sé. Esa tienda de chorradas. No, yo creo que el rollo ultraviolencia… Pero forma parte… Sí, sí, yo creo que eso… Forma parte, pero es una baza fácil. O sea, es una llamada de atención muy sencilla. De mira, le acabo de reventar a un tío la cara contra una pared porque sí. No hace falta, pero mira, te lo muestro. Se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Es que la historia es que gráficamente, como es brutal, porque es que siempre… O sea, yo sigo diciendo que… Yo he de confesar, que es otra de las cosas que quería decir, uno de los detalles. Es que yo confieso que estoy jugando The Last of Us 2 y me apetece mucho jugar por el tema técnico. O sea, es que es impresionante. O sea, cuando llegas a según qué escenario es que no voy a desvelar, es que es una cosa… O sea, yo me quedo parado viendo tal… Porque es una cosa de locos. O sea, es acojonante. O sea, es increíble. Y otro detalle técnico, y ya con esto acabo de verdad, Castaño, no me miras ahí. Acabo ya. El tema… No sé si habéis fijado el tema de los juegos de Naughty Dog, el tema de los espejos. Que en este caso lo han roto esa tradición. No sé si os habéis fijado que en todos los juegos de Naughty Dog, hasta ahora, a menos que yo sepa, al principio del juego aparece un espejo o dos en el que se ve perfectamente los reflejos. O sea, está hecho que te cagas tal y cual. Y luego no aparece un espejo que funcione nunca. O sea, que esté… Nunca. No aparece nunca más. Están rotos todos. Consume muchos recursos, Sergio, tío. Todos. No puedes estar reflejando todo el mundo constantemente. Pues en este caso, no. En este caso han roto esa tradición y hay espejos por todos lados, como diciendo, mira, es que nos sacamos la chorra y podemos hacer reflejos cuando nos dé la gana, en cualquier momento, tal, igual. Y ya con eso te dejo, Castaño. Bien, bien. Hay el detalle técnico que cambia toda la percepción… ¿Verdad? Tenía yo en la cabeza sobre The Last of Us. Bueno, queda que es un juego muy recomendable, que evidentemente puede gustarte más o menos, pero que técnicamente es una barbaridad y que, bueno, es un juego que yo creo que merece la pena jugar, por lo menos para tener de primera mano esa opinión de, pues oye, mira, si me gusta, oye, mira, no, pues no me convence. Pero bueno, yo lo jugaré. Diré que no sé cuándo, pero lo voy a intentar jugar. Para eso antes me tengo que jugar el primero también. Ay, como Lázaro. 15-20 horas tienen la culpa, ¿eh? En algún momento, quiero decir, no sé, si nos vuelven a confinar, pues yo qué sé, será el juego del siguiente confinamiento. No, la verdad es que se juega bien, ¿eh? Se juega, o sea, quiero decir que a mí me ha costado algún escenario de estos de sigilo y no sé qué, un poco tedio, pero se pasa rápido y te pide, o sea, está muy bien hecho, porque cuando entras en el rollo te pide jugar. O sea, yo ayer sabía que me faltaban tres horas de juego a las 12 y media de la noche y dije, sí, pues yo ya no me muevo de aquí. Ya me lo acabo. O sea, al final se juega guay, mola mucho, está bien hecho y tal. O sea, que yo te recomiendo que lo juegue. Es un muy buen juego, o sea, es que es el primero y el primero más todavía, en mi opinión. Me quedo con eso. Muy bien, pues con esto pasamos a lo que sería un poco el bloque principal, que luego va a ser al final el que menos dure, como siempre. Sí, pero bueno, y es que esta semana la presentación que tocaba ha sido la de Electronic Arts, con ese EA Play, un poco, pues además de extenderse en lo que ya nos enseñaron de Star Wars Squadrons la semana anterior, pues bueno, han enseñado, han mostrado más proyectos, más títulos, más lanzamientos para esta campaña, para lo que viene, vaya. Vamos a hacer un poco como hicimos con el tema de Play 5, ¿no? Vamos uno por uno repasando los juegos en orden y, bueno, pues aportando un poco lo que nos sugiere a cada uno. Lo primero que vimos fue, bueno, pues las actualizaciones que vienen de Apex Legends, ¿vale? Tenemos esa quinta temporada y tenemos ese anuncio de crossplay y además, crossplay entre las plataformas actuales, evidentemente, y además incluyendo la versión de Switch. Añaden esta plataforma y además también lo meten dentro del saco del crossplay. Yo no sé, vosotros, ¿qué queréis que os diga? A mí este tipo de juegos, como no me dicen demasiado, como no soy el público objetivo, pues de hecho ni lo he jugado, con lo cual no puedo aportar mucho más que estos datos objetivos de la presentación. Estamos todos exactamente igual. Estamos todos en la misma. Yo solo voy a poder hablar ya de Apex Legends. A ver, yo lo único que puedo decir es que Apex Legends, de este tipo de juegos, es el que más, de los que he probado, es el que más me ha gustado. Es muy divertido. Sí, sí, es el que más me ha gustado. Pero es cierto que no es un juego que me... Es un tipo, no es un tipo de juego que a mí me llama la atención. Pero es cierto que le da unas cuantas sopas con ondas a la inmensa mayoría del juego del estilo, en mi opinión. Parece más divertido, más vistoso, más dinámico. A ver, el gameplay de esta gente después de Titanfall y tal, está claro. Se nota, se nota. Brutal. A mí me gusta mucho, a mí Apex Legends me gusta mucho. Llevo, no sé, un par de temporadas sin darle, eso es verdad. Porque, bueno, a ver, al fin y al cabo yo creo que con nuestra edad, el hecho de dedicarle tres horas a un juego y no llegar a nada. O sea, hacer un ciclo continuo de naces, matas, mueres y vuelves a nacer. Sí, que no somos el público objetivo. Claro, no somos el público objetivo de este tipo de juegos. Efectivamente. Es que lo que es juego como servicio, nosotros no lo vemos. Simplemente que no es para nosotros. Eso es, juegos como servicio, nosotros no lo vemos. Fue muy divertido y yo me he jugantado en una casa de vez en cuando con tres teles, tres consolas y le hemos pegado a Apex Legends cera y te lo pasas muy, muy, muy bien. Y que salga en Switch me parece muy guay, además. Habrá que ver qué tal sale la versión de Switch, pero bueno, más que nada por el tema del crossplay, que es lo que más me escama. Bueno, ya he visto The Outer Worlds. Algunas veces críticas decían que los de Switch contra los de PC porque no hay color, porque tal. Bueno, ya estamos. Bueno, pero puede ser como Call of Duty. En Call of Duty puedes hacer crossplay, pero puedes utilizar teclado y ratón con PlayStation 4 o no. O puedes limitar un poco el sistema de control, con lo cual, bueno, se iguala la cosa. Sí, ya la verdad de que hay una partida de decidir con qué tipo de jugadores te quieres enfrentar. Claro, que eso es un poco lo de menos. Muy bien, pues bueno, Apex Legends, como no somos su público, pues nada, pasamos un poco por encima porque tampoco tenemos mucho más que comentar. Igual un poco que yo creo con el siguiente, ¿no? Que sí, que es un juego que seguramente hemos jugado todos, pero tampoco es un jugador que le hayamos metido mil horas. Sims 4 llega a Steam. Perfecto. O sea, es como, ¿qué tienes que decir? Sí. Siguiente juego. Siguiente juego. No, venga, me he rompido una lanza a favor. Yo reconojo en su momento sí tuve mucho vicio a los Sims. Y creo que sí, el único de los cuatro. Madre mía, no le pega nada a Kike. ¿En serio? Pues lo tuve, sí. Contra todo bronce que lo tuve, sí, sí. A mí no me pega, pero aquí qué cero, ¿eh? A mí cero. A mí cero, macho. Yo no sé si era por una novia que le gustaba mucho o por qué. Para qué tal estás viendo. Sí, sí, pero deja además. Tiene una camiseta de Alice Cooper. Sí. Y sí, le di, sí. A mí en su momento se me gusta. Hablo de año, a lo mejor año 2000, más o menos. Yo jugué una temporadita también. Y luego además, diré más, Sergio, esto igual es a ti. La versión de, creo que se llamaba Los más vivos que nunca o algo así, de Game of the Advance, estaba muy chula, tío. Era muy divertida, en serio, estaba muy bien. No, no, que a mí los Sims es el típico, a ver, es como Animal Crossing este tipo de juegos que a mí me parecen buenos para el sector, pero a mí me dan, pero a mí me la suda. O sea, es que te lo puedo decir de otra manera, pero para cortar, que lo castaño me riñe y tal. Pero bueno, pero vale, que tuviese mi momento Sims no quiere decir que tampoco ni que sea mi saga fetiche, ni que de que David puedes pasar al siguiente. Pero a ver, lo importante es, lo importante es, haces una presentación en la época del E3 y hay algo importante que tienes que decir, es que tu juego que estaba en Origin sale en Steam. Ya, sí. Perfecto. O sea, muy bien. Ojo, y ojo. Eso es porque tienes mucho que hablar de cualquier otro juego. Eso es. Y otra noticia que yo he leído para colación de los Sims, ¿cuál era? El 4, ¿era, no? Sí. Sí, el 4. Para tenerlo en Steam, si quieres tener los Sims 4 con todos los DLC, alrededor de 500 pavitos te tienes que gastar. Perfecto. Ya está. ¿Qué hago? ¿Me compro una PlayStation 5 o me compro los Sims? Bueno, yo me compraba los Sims sin duda alguna. Sin duda alguna. Claro, claro. Bueno. Siguiente. Este sí que es una novedad y es un juego original, además de los de la línea esta de Originals, de Electronic Arts, que es It Takes Two. Así, tal cual. Es el próximo, siguiente juego de este nuestro amigo Joseph Fares. Joseph Fares. Yo tengo que decirlo. Para los que hayáis visto la serie de Apple TV Mythic Quest, este tío, o sea, yo según estaba viendo la serie, para los que de nuevo la hayáis visto, el que es el director creativo dentro de la serie, el Ian Grimm este, es que es tal cual. O sea, yo creo que el tío que ha diseñado este personaje, el que ha escrito el guión, el que ha escrito el guión, ese diálogo de este Ian Grimm, tenía en mente a Joseph Fares clarísimamente, porque es que es tal cual. O sea, para que os hagáis una idea, este tío es el típico director creativo que se lo tiene súper subido, que va de súper divo, que además es inaguantable. Ojo, Lázaro, te va a encantar. Para mí, Joseph Fares es el Dark Souls de los directivos de estudios independientes. Ahí jugando con fuego. Pero bueno, más allá de la murcillaca del Lázaro, que es un tío que ya ha demostrado que sabe hacer juegos, que no está mal, que tiene ahí a Way Out y el Brothers Tale of Two Sons, que no está mal. A lo mejor tenía que tirar ya por hacer un juego para un jugador o para tres o para cuatro o algo que no tuviera un tú en el título, ¿no? Correcto. Yo voy a ir más allá. O sea, para mí, el Joseph Fares este, habéis visto, supongo, el vídeo del trailer de presentación de Lead Takes Two, que es un vídeo que está editado, es decir, que no está en directo, no será escapado. Es un tío que directamente dice que es arrogante y no lo puede controlar o no lo puede tal, que se la suda tal. Y vamos a ver. Yo digo, este tío dice, no, es que yo soy director, es que yo soy tal. Tú eres un director que has hecho cinco películas. No iba a decir, iba a decir de mierda, no de mierda, pero, meh, meh. Ya has hecho dos juegos. Y tres juegos, vamos. No, no, dos. De momento lleva dos. Bueno, dos y este es el tercero. Eso es. Uno es el Brothers, que a mí me gustó sin más, y otro es el, ¿cómo se llama? El A Way Out, que también estaba bien. Pero vamos a ver, son dos juegos que si no los juegas en tu vida no pasa absolutamente nada. Y yo la impresión que tengo de este personaje es que se debe de pensar que es una especie de Steven Spielberg y Hideo Kojima juntos. Pero, chaval, pero vamos a ver. Pero quién es Hideo Kojima? Tenéis que ver la serie, por favor. Es que yo alucino con esto. De hecho, me la voy a poner después del podcast. Bueno, no, después del podcast, después del partido. Después del partido. Es que yo, con estos, no sé cómo decirlo, autoproclamados gurús, es que yo alucino. O sea, es que me quedo flipado. O sea, es que este tío, cuando haga un Metal Gear o un Zelda, no sé, los terrícolas somos basura, básicamente. Al final, sabía que lo del torpedo este iba a dar juego, pero vamos, que tampoco es cuestión de enrocarse ni ensañarse con él, ¿no? ¿Qué pintados merece el juego? A mí me llama mucho la atención, pero básicamente porque todos los juegos que sean cooperativos, no competitivos, me atraen. Yo soy muy fan. Me gusta las narices de partir de la cara con la gente. Yo quiero, pues eso, mecánicas como era aquel juego de Mega Drive del Patadona y Mickey Mouse, que no es el World of Illusion, es el otro. O sí, no, World of Illusion. Es el World of Illusion. El otro de las caras. Sí, eso, sí. Este, este. A mí ese tipo de mecánicas me flipan. O sea, ya con ese juego, vamos, a mí me ganaron en este sentido, con ese tipo de juego. Pero era un poco facilón ese juego, David. El problema es que era muy fácil, tío. Puede ser, pero vamos, que molaba mucho y era poco habitual en aquella época el poder jugar a dobles, cooperando, o sea, teniendo además que ayudarte activamente uno a otro porque si no, no avanzas en el juego. Yo en la way out me lo acabé en cooperativo con un colega entero, de principio a fin, y lo disfruté mucho, lo disfrutamos mucho. Es una cosa bastante sencillita, pero bueno, tiene un argumento que mola y tal. Sí, sí. Entonces, bueno. Si son buenos juegos, lo que pasa es que no son. Sí, no son obras maestras. Pero ni de lejos, ni de lejos, no sé. Bueno, que tiene buena pinta, pero vamos. Sí, me atrae y tiene buena cara. Sin más. Bueno, lo siguiente que nos enseñaron fue Lost in Random, que es un juego así también rollo plataformero, muy, muy, a nivel visual, muy timbarto, muy pesadilla antes de Navidad. Sí, sí, sí. Pero un poco de bueno timbarto. A mí me parece que se le ha salido a la mano con eso. Con el arte, ¿no? Demasiado, sí, sí, demasiado evidente. Yo no sé hasta qué punto no van a tener que pagarle algo a Timbarno. En serio, a mí me parece demasiado evidente. O sea, no, es que me parece un poco corta pega, ¿no? Sí, sí, sí. Yo con lo de rollito a lo mejor me he quedado corto, ¿no? Yo no quería ser tan incisivo, pero sí se le ha salido a la mano, sí. Se le ha salido un poco, ¿no? Que ojo, que una vez dicho eso, para mí de los juegos estos es el que me llamó más la atención, sinceramente. De los tres estos que presentaron de… De los Originals. De los Originals, sí. A mí lo que más me ha llamado la atención fue este, precisamente por eso. Porque a mí me gusta mucho Timbarno, empezando antes de Navidad. Pues eso, este me gusta. Aunque eso sea por la dirección. A mí, precisamente, todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, es que eso, si te gusta bien, pero si no te gusta… Es que es un acorde de gusto. Es que es muy gótico, ya lo sabes. No, pero claro, es un rollo, o sea, es una estética muy, muy, muy característica que a mí no me dice absolutamente nada. Por ejemplo, Hollow Knight lo empecé a jugar y me pareció ese rollo también. Y me aburrí muy rápido. Aparte de que vamos a entrar en un tema ahí técnico y ya lo dejo. En la animación del salto, la rutina de salto que tiene Hollow Knight es una auténtica basura. Ya está, ya podemos seguir. Madre mía. Ahí lo dejo, sí señor. Y se queda tan a gusto. ¿Es verdad? Bueno, como auténtica basura, y mira que me duele expresarme así sobre un videojuego, pero aquí no le puedo poner autocalificativo, es lo siguiente que mostraron, que fue Rocket Harina. Madre mía. Otro hero shooter, en serio, hacía falta. O sea, parecía Fortnite con lanzacohetes. Sí, pero un poco hace… Otra mezcla de Overwatch con Fortnite con… Bueno, muy hacendado, muy Lidl, de hecho, más hacendado. A mí de este tipo de proyectos hay una cosa que me turbo flipa, y es el hecho de… ¿De quién los aprueba, no? ¿Eh? Se me ha ocurrido esto y el que lo aprueba, ¿no? ¿Quién lo aprueba? ¿A que sí? ¿Por qué intentas meterte en el pastel que otro tiene ya dominado, en vez de invertir esos recursos y ese esfuerzo y ese tiempo y ese dinero en, yo qué sé, una nueva IP, un nuevo gen, no, un nuevo gen a lo mejor es muy heavy. Pero bueno, una idea, no sé, que sea distinta, ¿sabes? Y no va a riesga. No, no, pero encima en un género que está dominado por Epic, que no sé si os suena, por Blizzard, que tampoco sé si os suena. Por Blizzard, que tampoco son los dos nadie. Claro, pero a ver, si se quiere meter Sony, Nintendo, Microsoft, dice, todavía, pero no sé, es que es la gente… Pero un indie. Pero con un indie, porque sí es Electronic Arts, pero al fin y al cabo es un indie, yo no sé muy bien, no sé, las aspiraciones de eso. Es muy loco. Sí, sí, sí. Yo estuve todo el tráiler de presentación con una ceja levantada diciendo, no lo creo. Es otro caso de estos de, mira, no somos el público objetivo, siguiente. Ya, pero si el problema no es ese, el problema es que el chaval que juega a Fortnite es que no juega a otra cosa. O sea, no puede jugar a otra cosa, no puede perderse un solo combate para ver si gana por perder el tiempo jugando a otra cosa o probando algo nuevo. Y que son juegos que además están constantemente alimentados con eventos, con cosméticos nuevos, con no sé qué, o sea, que es que efectivamente, si te sales, te lo pierdes. Es como que va a salir este juego justo cuando empieza la temporada X de Fortnite y lo voy a probar. No. No. Contra la mala Fortnite. Ojo, pero ni free to play, que ni tan siquiera sé si es free to play, pero es que yo creo que ni en free to play, yo creo que va a pasar total y absolutamente desaparecido, que no va a jugar a nadie, nadie, ni gratuito, nadie. Bueno, de este saltamos a Skate 4. Yo no soy nada fan de los juegos de Skate en general, ni Tony Hawk, ni ninguna hierba de este estilo, pero entiendo que tiene sus fans y que son juegos que son divertidos. Vale, divertido es. Por las caras que ponéis, yo creo que estáis un poco igual también, ¿no? Es que, a ver, yo tengo la sensación de que estamos igual que los programadores que salieron en, los desarrolladores que salieron en la presentación, que se lo habían dicho como media hora antes. O sea, tenía esa pipa de, oye, que vamos a hacer una presentación ahora que, oye, que al final lo hacéis Skate 4, ¿eh? Venga, y nos preparamos. Que se acaba de aprobar. Sí, 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 totalmente. El rollo es ese, que fue un poco improvisado. O sea, yo tengo la sensación de que en la presentación de Electronic Arts fue totalmente improvisado. ¿Tiene algo que ver con el nuevo juego de Tony Hawk? ¿Con Tony Hawk? ¿Es que es así? Nada, porque al fin y al cabo son dos cosas totalmente diferentes. Es como, pues eso, como si te sacan un... Un super sidekick de FIFA. El soccer shootout y el FIFA, ¿sabes? Es como, mira, una cosa es arcade y otra cosa es simulador. Sí, sí, sí. O sea, para mí era bastante más divertido Tony Hawk, pero entiendo que a los que le... Pero porque era más diversión directa, para que los que no somos puristas, el skate era otro rollo, pues eso. Era muy realista. Sí, sí, mucho más técnico. Era hacer cosas de verdad y de movimientos realistas. No era hacer un salto en la presa Hoover esta, en Las Vegas, de arriba a abajo y hacerte 800.000 vueltas y nada, claro. Correcto. Es otro tipo de producto y ya está. Siempre me ha parecido complementario. Lo que pasa es que, hombre, dice, joder, macho, que vayan a salir dos más o menos a la vez otra vez, son cosas que dice, macho, es que fallan. Bueno, es la típica coincidencia. Vamos a contraprogramar a la competencia. Es como las pelis, cuando sale una peli de, yo qué sé, de vampiros y de repente anuncian otra, ¿no? ¿Y tú crees que eso es coincidencia, Lázaro? Hay una filtración ahí de guiones entre compañeros, vamos, seguro, vamos. Sí, 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 segurísimo. Y aprovechar el tirón, claro. Bueno, yo Skate me gustó, pero debo desvelar que disfrutaba cayéndome. O sea, un juego que tenía tan bien hecha la física, que lo que hacía era darme hostias como panes para ver qué pasa. A ver qué pasa, romperse ahí, cómo se caía el personaje. Y luego se queja y luego se queja. Y luego, efectivamente, lo iba a decir ahora. De esta presentación improvisada del Skate, pasamos a lo que para mí era el principal reclamo de esta presentación, que fue la chicha y el gameplay de Star Wars Squadrons. Que para los despistados, pues básicamente, si habéis jugado a X-Win vs. Tie Fighter, que a lo mejor os queda muy lejano, pero bueno, pues es básicamente misma idea, pero a lo bestia, con esteroides, es coger la parte de Battlefront de combate espacial y hacer un solo juego, un juego solo en base a esta premisa, a esta mecánica, a este modo de juego, vaya. A mí me tiene loco con esto. Entre que sale compatible con VR de inicio, tanto en PS4 y PC, con que es Corp Play entre las plataformas en las que sale, que tiene modo historia, que luego el modo multiplayer tiene un 5 vs 5, luego tiene un modo refriega que tiene muy buena pinta también, que es compatible con Jotas, que es el periférico este para juegos de simulación, que son el típico stick de control, tipo joystick, y luego el otro secundario, que es como el acelerador, como el throttle, que es la palanca para adelante y para atrás. Pues bueno, es compatible con esta cacharrería. Es decir, si quieres jugar a tope, VR, Jotas, tienes que montar un pifos, tío. Tienes que gastar lo de los sims. Y gastarte, efectivamente. Pues yo estoy a tope con esto ahí, yo voy a muerte. Menos mal que a David le mola el rollo, ¿eh? GameCube, pero a lo bestia. Está guay, mira. Iba bien castaño hasta ahora. Hasta que han metido este y la liado. Claro, porque te ha tocado la cube y te ha hecho un palo. La has liado. Vamos a ver, a mí… Es un poco complicado que lo mejor de tu presentación de un supuesto E3 sea un simulador de combate espacial. ¿Vale? Que sea Star Wars, que esté bien hecho. No, 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 no es un simulador de combate espacial, es el, con mayúsculas, simulador de combate espacial. Es tu Destruction All Stars. Eso es así. A ver, yo estoy un poco con castaño. O sea, a mí me llama mucho la atención, tiene muy buena pinta. Lo que pasa, a mí, ¿cómo decirlo? A mí los juegos basados únicamente en multijugador me terminan aburriendo. Entonces quiero ver… Pero tiene muy historia. Sí, claro. Pero quiero ver la campaña. Y tiene muy buena pinta. Además, puede ser historia de los dos bandos. Ya que, por cierto, eso me da… Dos historias paralelas. Estoy de acuerdo, pero vamos, ya sabemos lo que ha hecho Electronic Arts con los modos historia de los juegos de Star Wars con anterioridad. Entonces me reservo… El histórico… Efectivamente. O sea, tengo mis reservas. Y lo segundo, yo de un tiempo a esta parte, yo creo que Electronic Arts en general y los estudios que le rodean, yo creo que sean, no sé muy bien por qué, se han olvidado de crear personajes carismáticos. Yo he visto el trailer varias veces y digo, pero si es que son random generated uno, random generated dos… O sea, es que es así, raza. Yo creo que lo único que pone es la raza. Son súper genéricos. La raza, si está, tal y ya está. Pero súper ultra genéricos. O sea, es que los que mejor hechos están son los que tienen un casco. Pero de todas maneras, con la pasta que tiene Electronic Arts, no pueden haberse pagado a… Ya no te digo a Han Solo, pero coño, al alien este que es cabeza de martillo, que tiene un ojo para cada lado, al de… It's a trap. El Mon Calamari. Págate eso, que tienes pasta. O sea, dale un poquito de carisma, dale un poquito de gracia. Yo estoy con Lázaro. O sea, yo he hecho de menos personajes de la saga ya de una santa vez. It's a trap. Pero vamos a ver, que la guerra era muy amplia y había muchos frentes. Y que no estaba el escuadrón solo rojo, que es el que sale con Wedge, Antilles y toda esta tropa. Efectivamente. Pero ese escuadrón es el que te interesa a ti, Castaña. Es el que te interesa a ti. Esos escuadrones son los que te interesan a ti y a mí. No necesariamente. No necesariamente, a no ser que haya personajes que molen. Que no parece que vaya a ser el caso. Si me vas a contar una historia inédita, que no se ha visto en las películas, que no se ha visto en las series, que no han tocado en ningún momento, pues a lo mejor me interesa. Sí, sí. Ojo, que a mí me parece bien. Y he de decir que a mí el juego me llama la atención. O sea, a mí me llama la atención. O sea, yo le voy a jugar. A mí me encanta. O sea, a mí la saga que has dicho, Rock Leader, es de mis sagas favoritas de shooters de todos los tiempos. O sea, lo digo así de claro. O sea, yo me compré la GameCube de importación en cuanto a ver ese juego. Y dije, no, yo quiero ya. O sea, quiero jugar a eso ya. O sea, claramente. Lo que pasa es que es muy triste decirlo, pero yo ya, fíjate, yo ya lo digo siguiendo con lo que ha empezado a decir más o menos Lázaro. Yo creo que de un tiempo a esta parte ya me he cansado de defender a Electronic Arts. O sea, yo siempre he estado defendiendo a Electronic Arts. Al igual que antaño defendía a Konami hasta que ya tire la toalla. No defiendo a Electronic Arts, defiendo a Star Wars, tío. No, Star Wars por supuesto. O sea, de hecho, si tú analizas la conferencia de Electronic Arts, está, o sea, Rock Squadron iba a decir, Star Wars Squadron, que bien, o sea, tiene buena pinta. Luego habrá que ver hasta dónde llega. Y el resto es una presentación que se la podrían haber ahorrado, pero perfectamente. O sea, es más, deberían habersela ahorrada. Es algo que ya lleva tiempo así. Efectivamente. Porque, por ejemplo, he metido mucha caña a Konami, pero ella está casi ahí. Sí, sí, sí. Además, yo siempre... ¿Qué pasa con FIFA y con NFL? Que es una vergüenza. Aquí los regueleros, estáis muy callados, no es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo cuando vi el trailer ese remezclado ahí, metiendo de todo, NFL, con FIFA, luego con imágenes ahí, pero ¿qué es esto? Y encima que te lo vendrían como el Next Gen. Nos vamos a lo mismo que hemos dicho antes del Cyberpunk este. Es como si te lo compras en PlayStation 4, te lo damos gratis en PlayStation 5. O sea, no me lo vas a dar de lanzamiento. O sea, va a ser un juego que va a salir más tarde, el de PlayStation 4. Pero no se ha anunciado el próximo FIFA, entonces, el 2021. FIFA 21 está anunciado y va a salir para PlayStation 4 y para One. Ojo, y el de PlayStation 5 y Series X llegará gratis si te compras el otro. Pero ya... En algún momento, ¿no? Pero espera, yo voy más allá, Lázaro. Está también para Switch, que ya se ha... Que por supuesto se callaron. Ya se ha... Otra vez se ha confirmado. Que es Legacy Edition. Legacy Edition una vez más. Y ojo, que me he molestado, porque es lo de siempre. Eso, a ver, yo, insisto, he estado defendiendo a Electronic Arts hasta la presentación del otro día. ¿Por qué? Joder, pues así acaba a Electronic Arts. Gracias a Electronic Arts le debemos sagas como la saga Strike, por ejemplo. Mirror's Edge, la primera, estaba muy guay. Mass Effect. Mass Effect es, para mí, de la mejor. Sí, es que luego le debemos que le ha ido matándolas todas una a una también. Estoy de acuerdo. Pero bueno, yo creo... A mí me gusta defender a las compañías porque a veces le dan palos. Pero es que en este caso ya es que parece que lo hacen apuesta. O sea, parece que quieren... Claro, y no solo eso. O sea, volviendo a la versión Legacy de Switch. Me he preocupado en mirar cuánto cuesta. A ver cuánto piden. 50 euros. Evidentemente, es que... Vamos a ver. ¿Cómo decirlo? A nosotros no nos van a pillar. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y en más, a nuestros oyentes y tal, no le van a pillar. Pero siendo... Si fuera otro juego todavía, siendo FIFA, van a pillar a muchísima gente. Sí. Es decir, madres que van a querer hacer un regalazo de Navidad a su hijo, tal y cual. Que le cuesta... Oye, pues le cuesta su dinero. Y a lo mejor se le puede hacer un juego y dice... Ay, le voy a regalar el FIFA o le encanta el fútbol. Y le va a regalar una ponzoña de edición. O sea, lamentable. El FIFA 12. A 50 euros. Es que yo lo puedo entender. No, es que quiero tal. Vale, pues lo saca solo en digital a... No sé, a 20 euros. Te lo digo, ¿verdad? Bien. Vale. No, no. Quiero hacer negocio con esto y lo quiero sacar a la 50. Ojo, que están en su derecho. Pero ya cada vez me cuesta más defender a este tipo de políticas. Sí, y hay un detalle negativo más que luego dicen... Más. Mira, al final no vamos a sacar más FIFA porque es que no se ha vendido bien. Pero vamos a ver si ha sacado el FIFA 15 otra vez. Sí, hijo mío. ¿Cómo lo vas a vender bien? Si no tienes modo carrera, no tienes modo Ultimate Team, no tienes nada, tienes el mismo juego que hace cuatro años con las alineaciones actualizadas. ¿Cómo lo vas a vender bien, criatura? Encima es tu excusa para no sacar el siguiente. Sí. Eso es. Esa práctica tendría sentido si esa actualización de las alineaciones te costase, yo qué sé, 10, 15, 20 euros. Eso es. Pero te están metiendo otra vez el juego entero con el mismo motor de hace tres años. Eso es. Eso es. Y ojo, y volviendo a lo que es la presentación en sí, es que yo incluso he llegado a leer, así de espectacular, es que eso lo he leído, así de espectacular luce FIFA 21 y NFL y tal. Y yo le he dicho, pero si esto es una, a mí me suena a la típica demo, o sea, demo, la típica secuencia de hace, yo qué sé, cuatro o cinco años cuando te sacaban de hace mil años ahí, que era una secuencia asquerosa que no tenía nada que ver los juegos y tal. Y te lo venden como, pero ¿qué habéis visto ahí, chicos? Hombre, ahora te aseguran, te aseguran que es motor gráfico del juego y tal, pero lo que os he comentado antes de empezar a grabar el podcast, me parece realmente ridículo que estemos a cinco meses de sacar una nueva generación y enseñes un placeholder ahí de intro de lo que sea. No tienes nada del juego para enseñar, en serio, a cinco meses. Por eso digo que va a salir el juego de Play 4 y ya el de Play 5 ya llegará. Ya veremos, ya veremos, sí, sí, sí. Está igual. Se necesitarán hacer una actualización menor de alguna característica gráfica o de alguna cosa así un poco fácilmente editable, digamos, y luego ya los será FIFA 22. Le ponen, oye, como en PlayStation 4 fue la generación de los brillis, ¿no? Que todo el mundo decía el brilli-bigi. Sí. Por ahora podemos decir que PlayStation 5 es la de los sudores. Sí, sí, como sudaba Mbappé ahí, ¿eh? La generación de la gota de sudor. Y sí, 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 sí. Es una cosa, no sé, yo, de verdad, yo lamento decir esto, pero yo creo que se pueden haber ahorrado Lea Play, pero vamos, o sea, la peor edición de los últimos años. Con permiso de Star Wars Squadrons. Sí, sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero el rollo es que es una presentación de lo que sea, de una feria algo menor, de Gamescom incluso, que es bastante gorda, ¿vale? Pero es que esto es fechas de E3, o sea, ¿en serio tenías eso para enseñar en el E3? Sí. O sea, a ver, el COVID no ha sido tan chungo, ¿eh? Que ha sido tres meses a pleno rendimiento. Hace tres meses ya deberías tener la agenda de E3 menos clara. Hace tres meses tenías que tener algo ya planteado, planificado, tenías que tener los vídeos ya hechos. O sea, que no tiene ningún sentido. Yo no sé, yo me quedé súper, vamos, más frío imposible. O sea, y de hecho, o sea, no es que abogue por eso porque tampoco lo veo así, ¿no? Pero, ¿os acordáis de que era la compañía más odiada o la compañía americana más odiada en general y tal? Es que, o sea, llega un momento y dices... Se lo gana. Es que parece que lo hacen a posta y encima se alían con gente como el Joseph Fers y tal. Es que parece que pasan un casting, no, no, es que para fichar, o sea, para trabajar con Electronic Arts tienes que tener un perfil un poco indeseable. Si no, es que lo tienes un poco chungo, ¿es verdad? Es un poco Eli, ¿no? Es un poco Eli. Todos los fans de Google. Un poco, ni tal las topas tiene que ser un poco así. Tienes que lorte un poco la axila. Qué asco, de verdad. Madre mía, Sergio, la medicina, tío. Ya, es cierto. Te estás alterando, no te alteres. Respira, respira, cuenta hasta 10. Bueno, estos señores de Electronic cerraron su presentación un poco con lo mismo que vamos a hacer ahora nosotros, que fue un adelanto técnico, básicamente, ese momento presentación Unreal Engine 5, un poco para, bueno, pues dar alguna pista, algún detalle sobre juegos sí que van a ser next gen totalmente, como lo próximo de Need for Speed, de la gente de Criterion, o el próximo Battlefield, o un poco lo que está por venir. En este sentido, es verdad que las imágenes que se vieron tenían muy buena pinta. A mí lo de Need for Speed me gustó mucho. Sí, sí. Dificilmente, lo difícil. Lo que pasa es que la saga ya es que se la han medio cargada. Si es que el problema es que se la han medio cargada. O sea, por mucho, por muy bien que luzca gráficamente, que es verdad que era difícil diferenciar, hostia, esa imagen así de entrada, esto es gameplay, o sea, es gameplay, es... ¿Es real? Está hecho por ganador o real. Pero, joder, se ve muy bien. Y ese movimiento de cámara con ese tembleque que la han metido, o sea, muy realista. Pero, bueno, ya veremos luego cómo es el juego, que esa es otra. Y también, pues, un momento de... Un primer plano de un rostro que enseñaron para Battlefield, pues, también con mucho detalle. Yo ahí flipé bastante, ¿eh? Pero, de nuevo, o sea, es un único rostro, muy de cerca. O sea, sí, con la capacidad técnica de las consolas actuales, hacer algo así es relativamente... A ver, no voy a decir sencillo, porque, de nuevo, opinión de cuñao, apoyado en la barra del bar, ¿vale? Pero, bueno, que sí, o sea, que centrar toda la potencia de una máquina como las de ahora en hacer únicamente un rostro, pues, hombre, sí, se tiene que ver bien, ¿vale? Pues, sí, lógicamente, sí. Pero, bueno, tenía buena pinta. Y con esto cerraron un poco la presentación. Y se da por concluido un poco lo que nos va a traer Electrical, salvo que se hayan guardado algunas en la manga, que mira que lo dudo, para la siguiente presentación de... A ver, se guardaron cosas porque dijeron que, de hecho, para Switch tenían la de Dios, que, claro, viendo el panorama, ¿qué va a ser? Sí, dijeron que eran siete títulos, ¿no? De aquí a final de año, creo. Sí, sí, eran siete títulos para la presentación de Xbox, pero sí, para la de Nintendo sí que... Sí, sí, y supongo que tendrán... Yo quiero pensar que tienen algo más, pero, claro, así, con lo que enseñaron, te quedas diciendo, madre mía. O sea, otra compañía que se va a... De todas formas, son políticas de empresa, ¿eh? Si acordáis vosotros que ya hay mucho tiempo aquí, cuando EA apostaba al revés, por sagas que intentaba sacar de inicio y que luego perduraran en el tiempo. No sé, os hablo de Dead Space, por ejemplo, que funcionó más o menos bien. Dante Inferno, perdón, Dante Inferno que luego no funcionó, pero que intentó también. Brutal Legend que tampoco funcionó. Porque el juego era una basura. Sí, bueno, pero que lo intentaba. Yo me acuerdo ir a Vector de EA que sacaba un montón de sagas, luego algunas tiraban otras, ¿no? Pero su política ha cambiado radicalmente. Sí, pero lo único bueno que tiene Electronic Arts es que no lo esconde. O sea, te lo dice claramente. O sea, te lo dice así. Que, ojo, que yo soy el primero que siempre defiende los third parties porque tienen que hacer negocios. Es que yo lo entiendo. Pero una cosa es hacer negocios y otra cosa es, pues, lo que están haciendo, por ejemplo, insisto, lo de Switch. O sea, las Legacy Edition estas a un millón de dólares cada una, que es que no... Eso es para prender la foto todas. Claro, es que es así. O sea, es muy difícil, en mi opinión, de verdad, es muy difícil defender a Electronic Arts. Yo ya me he cansado de defender. Yo lo siento, pero arrojo la toalla a lo punch out. Arrojo la toalla. Y con esa toalla al suelo, yo creo que la arrojamos todos, ¿no? Porque ya está bien por hoy. Hemos cubierto el cupo. Llevamos casi las dos horitas. En el siguiente podcast van a ser seis horas y media. Nos hemos vuelto a pasar de... Va a ser el Dark Souls de los... No, eso ya... Sergio, por favor. Van tres ya, ¿eh? Al final... Cuatro, cuatro. Va a ser el Bloodborne de los podcasts. Hemos baneado de todas las plataformas de podcasting. Bueno, compañeros. Un poco lo de siempre para los oyentes. Ese feedback que es siempre también recibido. ¿Os ha gustado que abramos el podcast con el tema de a qué estamos jugando? Si no, tal vez. Seguimos por ahí, lo omitimos. A mí me ha gustado, pero como se me ocurra una semana jugar al Barbie Simulator este... ¿Cómo era? La he liado. ¿Cómo se llamaba aquel de Barbie? Que era un poco... Bueno, pues ese... De igual, miras la cara también y lo dices. ¿Qué te ha parecido? Pues lo dije, efectivamente. Efectivamente. Imagina ser periodista aquel, ¿eh? Que tiene a Cal en su mesa de trabajo. Una maravilla. Pues también tendrá cabida, hombre. Pues eso, ese feedback. Oye, vamos bien, vamos mal. Ya sabéis, www.hadokenrojo.es Ahí tenéis métodos de contacto, plataformas en las que podéis encontrar el podcast, incluso YouTube. Si os metéis, estamos ahí también. Y los comentarios están abiertos a cualquiera. Así que lo dicho, hasta la semana que viene. Sergio. Un placer. ¿Y qué? Un placer, como siempre. Lázaro. Maravilla. Nos oímos de aquí a siete días, más o menos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!